Pero un tanto especial, más que nada ya solo por la ubicación como estamos, pero tiene que ser exactamente igual de operativo. Lo que os pediré es, pues como bien estáis todos con la mascarilla, excepto cuando alguien tenga que hablar, pues se la quita ese minuto o dos minutos, no habléis más, no hace falta más para explicar las cosas. Y nada, pues entonces yo creo que así podemos guardar las medidas de seguridad como mínimo requeridas. Vale, pues sin más preámbulos, vamos a empezar el periodinario del mes de junio, como no puede ser de otra forma, y por desgracia guardando ese minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Vale. Señores portavoces, concejales, concejales, ¿alguna cosa respecto al acta anterior? ¿La damos por aprobada? Señora secretaria, la damos por aprobada, por unanimidad. Bueno, pasamos al control de la actuación de los órganos de gobierno, decreto de alcaldía del número 525 4 de maio del 2020, fins al número 660 del 29 de maio. I al mateix temps també anem a parlar, preguntar o debatir sobre les actes de la Junta de Govern local de la 12 a la 7. Senyor Mateos, senyora Sánchez. Sí, li vull preguntar sobre el decret 541 barra 2020, el 9 de maig, en el que... Sí, li vull preguntar sobre el decret 541 barra 2020, el 9 de maig, sobre el personal de reforç de la Brigada d'Obres i Servei per a l'operatiu de neteja del Covid-19. Vostès han contractat operaris d'emergència social, persones que estan en situació de vulnerabilitat, per atendre les seues necessitats socials. Sí, la contractació es porta fent des de fa temps en l'Ajuntament, però jo li voldria preguntar si han tingut en compte el criteri d'igualtat de gènere en la contractació d'aquestes persones. Perquè detecta que n'hi ha 7 o més 2 dones. Habitualment, se contractava les dones en la mateixa proporció que els homes. Aleshores, li vull preguntar si realment van a tindre en compte el criteri d'igualtat a l'hora de fer les contractacions de personal de brigades en emergència social. Entre altres coses, perquè durant la crisi sanitària, la desocupació de les dones ha crescut en 25.000 dones valencianes, mentre que els homes han baixat en 26.000 llocs de desocupació. I després, l'altra pregunta és per a que ens esclarisca què ha passat amb el canó d'Ozó, si ens van a tornar els diners o si ha arribat el canó d'Ozó, perquè he vist que hi ha un acte de la Junta de Govern que parla sobre un canó d'Ozó que va comprar la policia local i que sembla que aquesta compra o adquisició no està encara clara. Hòstia, que pesat de la mascarilla, Dios mío. Senyor Sánchez, respecte al canó d'Ozó, ja es va dir en una per videoconferència, crec que va ser en una Junta de Portaveus o va ser en una comissió informativa o en un plenari, la mateixa pregunta, n'hi hagués una errata per part de... Primer, se va comprar, no n'hi havia estoc, varen dir que entonces que no el volíem, se va fer la petició, n'hi hagués una errata administrativa i encastem-ne el procediment, però no passa absolutament res. Ja està ingressat, doncs mira, ja s'ha solventat la errata, ja està ingressat. Però ha sigut tot un cungul de circumstàncies, però bueno, no és més que una compra que varen fer i no n'hi havia estoc i al final, doncs, tinguem que desfer la compra. Respecte a lo que vostè diu de les dones, efectivament, no estic més d'acord amb vostè, però n'hi ha unes bases, unes bases reguladores en la bolsa d'emergència social que es varen fer, crec, al voltant de l'any 2018, aproximadament, l'última bolsa d'emergència social, en la qual en aquestes bases n'hi havia uns criteris i en aquestes criteris, per suposat que entraven tot tipus, no? I entonces n'hi havia 165 persones en aquesta bolsa i per suposat que un dels criteris que n'hi havia, com vostè sap, també forma part d'aquell equip de govern, persones maltractades, dones maltractades, uniparentals, tot això donava més puntuació, però al final t'has de fer una bolsa en tanta xengoniasca, tant homes com dones. Per tant, quan s'agafa aixa bolsa de feina, aixa bolsa de treball, ja n'hi ha un resumen de 160 o 170 persones i vostè ha de ganar un o res d'altre. És il·legal votar-se de l'1 al 5 o del 5 al 7 per a fer aixa paritat que vostè està dient. És més, li vaig a dir que segurament, i me puc xopar, que en eixa bolsa segurament n'hi ha més d'homes que homes. El problema és que quan tires a agarrar gent d'eixa bolsa, li he de donar un dato, ni el 70% s'utilitza de la bolsa. Normalment quan quedi la gent o està treballant, o en eixa moment no pot acudir perquè està fent tanta tasca o està cuidant d'alguna persona major, però les bolses estan tassades i limitades en les bases que es fan en el seu dia, per tant, no cap el dir un home i una dona, un home i una dona. Li ho tinc en compte, si vol, per la pròxima vegada, perquè se va acabar ara la bolsa. Se'n recorden que vostès han votat una modificació de crèdit de 150.000 euros per a la bolsa d'emergència, que ja s'adalanta, que d'ací a final d'any anem a contratar a 33 persones, i se va 33 persones una rere d'altra. Pot donar el cas que veig a 12 dones seguides? Pot ser, o no? Però ja li adalanta que quan s'acabi, perquè s'acabarà este any, ja m'ho comentava l'altre dia en ADES, doncs quan fem la bolsa ja podem veure algun mecanisme per a ponderar més encara, això sí cap. Senyor Sánchez, gràcies. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. I en primer lloc, donar la benvinguda a este ple que reprenim presencialment, encara que d'una manera particular, perquè únicament estem a la taula els portaveus, encara que tots els regidors estan presents en la sala. En quant als decrets i les actes de Junta de Govern, tal que se'm ha demanat que siguem en este ple lo més breus possibles, les preguntes les dirigirem directament a Secretaria d'Intervenció en el cas que considerem oportú. Però sí que li volia fer un comentari, si m'ho permet. En el minut de silenci, ha fet el minut de silenci en record de les víctimes de violència de gènere, com sempre fem en este plenari, no ha recordat en este ple, i no sé si ha sigut un lapsus o ha sigut intencionadament, i m'agradaria que ho aclarirà, el minut de silenci per les víctimes del Covid-19 i totes les persones que s'han viure realment afectades. No, 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 ja, no hi ha més preguntes. Estupendo, moltes gràcies. Vale, pues continuem en el plenari. Bé, el 3.1 i 3.2, si vos pareix bé, estem parlant de lo mateix, que és una delegació, una acceptació d'unes obres, anem a tractar-les en el mateix punt de l'hora del dia. El que sí que volia és, més o menys, comentar-los a vostès què és el que significa que ens deleguen eixes obres d'eixes dos col·les, de Sant Roc i de Lluís Vives. Mirem vostès. Com bé sabem, des de fa molts anys, jo calculem que fa 10 anys, que va ser l'última vegada que vam fer una actuació dels col·legis en Silla, per exemple, en Virgen dels Desemparats, però la veritat és que els col·les estaven prou d'aixatge de la mà, i inclús n'hi havia molta gent que estava en barracons estudiant, xiquets i xiquetes. Llavors, el govern este que entrà, el govern nou de la Conselleria de Generalitat Valenciana, va crear i va fer un projecte, en aquest cas, en el que el va denominar edificant. Un pla que es diu edificant, en el qual va ser en el 2018, regidors o regidors d'aquella època, juntes directors o directores, i junta tot l'àmbit escolar, mirarem què necessitats tenien escoles de cada població. En aquest cas, la companyera en aquell moment, que era Raquel Sánchez, la regidora d'Educació, va fer la seva tasca, es va reunir en tot l'associació de pares, es va reunir en tots els directors, es va reunir en tot el món de l'escola, i van anir quatre plans edificants. En aquell moment estava Reis Catòlics, després estava El Patí, Lluís Vives i Sant Roc. En l'any 2009, ens vam dir que per la quantia del col·legi del Patí, del col·legi Reis Catòlics, que eren 56.000 euros, que era molt poquet, i que també era molt necessari, perquè estàvem parlant de l'electricitat i estàvem parlant també del comedor, doncs que ens feien un uequet, per dir-ho d'alguna forma, i ens donaven els 56.000 euros, i es va executar el primer pla edificant, que era el de Reis Catòlics. Ne quedaven tres. Quedava el col·legi del Patí, que tenia una inversió, un pressupost de 366.000 euros, el col·legi de Lluís Vives, de 841.000 euros, i el col·legi del Parc de Sant Roc, de 327.000 euros. És a dir, nosaltres ja havíem demanat a conselleria que teníem unes necessitats en el poble de Silla per a diferents col·legis, de 1.590.000 euros. Bé, ens comentem que les coses de Palacio van despacio, són molts diners el que hem demanat, perquè són tants anys que no s'ha invertit en la comunitat valenciana, en escoles, que al final són molts diners el que s'han demanat i poqueta a poqueta aniran fent. I ens donen un plaç d'aquestes tres obres les farien al voltant del 2021 i 2022. És a dir, en el 2021 se farien els projectes i en el 2022 s'executarien. Bé, arriba el moment que tenim una pressió en el que és l'escola i els directors, que és de veure que totes les obres n'hi ha obres d'estètica, però n'hi ha obres de màxima necessitat, com pot ser eliminar barres arquitectòniques i obres de seguretat. I a lo que se n'anem, la senyora regidora, Laura, se n'anem l'arquitecte i jo, això va ser en febrer del 2020, a dir-los a conselleria, el director general de Víctor García Tomàs, que és el director general d'Infraestructures, que per favor s'hi podria adelantar, no les tres obres, però per almenys que adelantara totes aquelles obres que foren per eliminar barres arquitectòniques i de seguretat. Ens trobem en la gran sorpresa de què ens diu. En 2020, totes aquelles obres que es tenien d'haver fet, això està publicat el que vos estic dient, en l'any 2020, totes aquelles obres que es tenien d'haver fet no s'han executat només que un 70%, ens obre diners, si voleu, vos adelantem un any, així no ho farem comentar, així en el plenari, així no ho farem comunicar. I efectivament, ha arribat el moment, a data d'avui, que el que estem en aquest plenari és que tenim la gran sort que n'hi ha dues de les tres obres que ja ens diuen, les deleguem, les voleu? Sí, per supost. I ara ja toca fer el projecte i a final d'este any, o principi de l'any que ve, coordinar-nos en les escoles, doncs ja farem les obres. Són dues obres. Estem parlant de les obres que estan ara, que ens han donat per a poder, les que ens han delegat, són les obres del col·legi de Lluís Vives, per un import de 841.818 euros, i el col·legi del Passant-Roc, per un import de 327.856 euros. Ens quedava un col·legi, encara, que és el col·legi del Patí, que és un import de 366.000 euros, i s'han reunit en ells i ens han dit que està en Hacienda i que si tot va bé, com ens van dir, perquè han complit els plaços, això sí que he de dir-ho, enhorabona, perquè ens van dir en febrer o que en juni ho tindríem i jo no donava ni un duro, perquè després del Covid que han hagut d'agarrar diners a tres partides, ho han respetat, per tant, jo calcule que també respetaran i a la volta del mes que ve o el següent, segurament ja tenim damunt de la taula el col·legi del Patí per agafar-lo. El que es du ara a este pleno és si volem o no, si volem o no, agarrar-les les obres del col·legi recepcionar o fer-les nostres les obres del col·legi de Lluís Vives i Sant Roc. I això és l'explicació que he de fer-los a vostès, companys i companyes, regidors i regidores. Alguna pregunta? Sí, senyor Mateo. Sí, senyor alcalde. Nosotros simplemente, una pequeña advertencia, nosotros vamos a secundar y obviamente vamos a votar a favor, pero sí que nos llama la atención que en el documento que recibimos de la Generalitat de fecha 27 de mayo en las previsiones del plan edificado para las anualidades 2020-2021, nos sorprendía que si ya solamente aparecía el Colegio Reyes Católicos. Nosotros, aun así, vamos a hacer un acto de fe, porque entendemos que será debido a remanentes que hayan surgido en la propia ejecución del presupuesto, pero sí, evidentemente, creo que tenemos que estar muy encima de lo que la Consejería puede hacer. Porque, claro, la sorpresa ha sido que incluso después del trabajo que nosotros hemos venido haciendo, después de la última comisión, donde se nos trasladó incluso la última pregunta en el Pleno, creo que fue por parte del Partido Popular, que preguntaba por el seguimiento, en este caso, del plan edificante, nos sorprendía que en el registro de entrada de las Cortes como tal, no apareciese el resto de anualidades. Queremos pensar que es como consecuencia de la ejecución del presupuesto y nosotros simplemente, pues, anunciar que votaremos a favor, porque, evidentemente, estas actuaciones son necesarias dentro del propio municipio. Muchas gracias. Señor Sánchez. No hay intervenciones, creo que hagan las preguntas. ¿Vols hacer preguntas? Faig la vostra pregunta. Bé, moltes gràcies. Pensaba que Valentín feia el primer tor de preguntas, per això demanava el tor de preguntas. Bueno, en primer lloc, aclariré que, per la nostra part, no considerem que vostè siga mala persona, simplement, li hauríem preguntat si havia tingut un blazo si vostè ha reconegut que ha sigut i no tenim res més més que dir. En qualsevol cas, respecte a l'assumpte, volguérem saber per què la proposta no ve acompanyada per la memòria econòmica que estableix el propi decret llei 5 barra 2013 del programa pla edificant i que en el mateix informe de la secretària i la interventora esposa de Manifest i que hi ha informe no ve acompanyada la proposta. Gràcies. 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 Hicimos la advertencia el año pasado cuando se aprobó el edificán de Reyes Católicos ellos hacen mención a una memoria econòmica que no nos envían y bueno, nosotros consideramos que tenemos que hacer esa advertencia. Le hemos requerido pero nos la han enviado pero yo ahí ya. Ya le he contestado senyora secretaria que la responsable el pla edificant de l'Ajuntament de Silla pero si no lo sabían vosotros. ¿Alta pregunta? Intervencions? Sí, senyora Sánchez. Sí, jo no pas sé per alt que avui és un dia molt important per a l'educació del nostre poble perquè la Conselleria d'Educació ens autoritza l'Ajuntament de Silla via la delegació de competències a fer una reforma integral de l'escola de Lluís Vives de l'aulari d'infantil de l'escola de Sant Roc i a implantar els dos ascensors per a garantir l'accessibilitat als edificis centrals. Esta quantitat de diners que és molt important són 1.169.000 euros arribaran a Silla després d'haver superat tota una fase de tramitació llarga intensa de molta consulta com ha explicat l'alcalde i que vaig fer jo com a regidora d'educació des de l'any 2018. Jo no puc estar més que orgullosa i satisfeta que es faci realitat el ple edificant. darrerament he escoltat molts dubtes molts qüestionaments en els anteriors plenaris sobre el ple edificant posant-lo en qüestió si n'hi haven si no n'hi haven diners jo penso que anem a passos i fins a la data d'avui ja s'ha executat el primer programa edificant a l'escola de barris catòlics i anem a acabar aquesta legislatura estarà marcada per les obres per acabar les obres en les escoles de centres educatius públics de Silla i jo em compromec senyor alcalde que això sigui una realitat perquè igual que vaig iniciar la tramitació en l'any 2017 a través dels consells escolars i després tota la fase de tramitació prèvia via la plataforma junta a la senyora secretària i l'oficina tècnica on he de recordar que ja n'hi ha unes memòries tècniques i econòmiques enviades a la Conselleria d'Educació per l'Ajuntament de Silla que si no les han esmenat se suposa que són les vàlides podríem posar-la a l'accés del grup popular que està preocupat per aquestes memòries i sobretot jo em trobo molt satisfeta no perquè jo fera en el seu moment tot aquest projecte de tramitació i llarg sinó estic molt satisfeta perquè estem parlant de les nostres escoles de l'educació i dels nostres xiquets i xiquetes que mereixen unes instal·lacions educatives dignes jo sols puc encoratxar a la regidora d'Educació a Laura Millán posar-li moltes ganes perquè al final l'edificant o qualsevol projecte educatiu requerís molt de suport l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Silla continua sense tècni d'Educació tot serà a iniciativa de vostè com a mi m'he passat li encoratge que suma esforços a través dels equips directius de les famílies de les AMPA i al final segur, segur que el pla edificant amb aquest treball col·laboratiu que jo he vingut fent arribarà al lloc que es mereix que és l'execució dels quatre programes d'edificant que van ser tramitats des de l'any 2018 i que ara comencen a veure aquesta llum verda que tots volem que és a través de l'acceptació que volem que es facin les obres de l'edificant jo per acabar els torne a dir el que els he dit abans que tinguen confiança en el govern del botànic que confien plenament que la paraula està per a per a per a complir-la que les resolucions i tot allò que se publica en el DOC és oficial i que a poc a poc este poble anirà executant unes obres molt esperades i que són molt necessàries per a la població escolar i per a la comunitat educativa del nostre poble Moltes gràcies senyora Sánchez Senyora Ventura Sí, moltes gràcies Bé la senyora secretària serà la responsable des del punt tema tècnic o administratiu però m'imagino que sempre n'hi haurà un responsable polític inicialment la regidora d'educació i posteriorment entenc que l'alcalde com a màxim representant polític de l'Ajuntament i de l'equip de govern per tant no intente vostè ja amagar-se inicialment darrere de la secretària senyor alcalde Bé per fi arriba la delegació de competències de la Conselleria d'Educació en este cas per a fer les reformes dels col·legis de Sant Roc i Lluís Vives però arriba tard i mal arriba tard sí perquè des que es va aprovar el pla edificat per allà de l'octubre del 2017 han passat dos anys i vuit mesos des que es va aprovar en el Consell Escolar Municipal han passat dos anys i dos mesos n'hi ha hagut clarament una mala gestió per part de la Conselleria els percentatges d'execució del pla edificant no són els que ha dit vostè senyor alcalde i una mala gestió per part de l'Ajuntament i a més amb una clara la falta de transparència des de l'equip de govern respecte als partits de l'oposició o almenys amb el Partit Popular mire la memòria tècnica que es va aprovar inicialment en l'Ajuntament no es parlava de l'any 2021 i 2022 com vostè ha dit sinó que es parlava que aquestes obres s'anaven a fer en l'any 2010 això ho dia la memòria tècnica que es va preparar per l'equip tècnic de l'Ajuntament i que es va aprovar en aquest Ajuntament per a l'any 2010 i així no es va enviar a la Conselleria i la Conselleria en juny del 2019 farà un any després de 8 mesos de tindre la documentació en la Conselleria varen demanar que se subsanaren una sèrie d'aspectes una sèrie d'aspectes tècnics i al mateix temps així dient que les anualitats se tenien que canviar i que del 2019 passaven al 2021 això va ser en juny de l'any 2010 posteriorment la memòria tècnica es modifica i s'envia a Conselleria modificant l'anualitat de la construcció de les obres que en vez de ser en l'any 2019 anava a ser l'any 2021 i eixa proposta eix d'ací des de l'Ajuntament a requeriment en sessió plenària una moció en el mes d'octubre el Partit Popular exigint i demanant que se fera la delegació de competències de manera immediata per cert mesos després que s'enviara la informació a la Conselleria i entonces vostè ens dona la notícia bona notícia digue vostè que s'havien reunit amb el director general i que tenien que havien aconseguit guanyar un any per primera vegada mos entenem ahí que les obres anaven a ser en l'any 2021 i no en el 2019 com posava la memòria tècnica inicialment i que entonces anaven a guanyar un any i que del 2021 anava a passar al 2020 i que el director general es va manifestar que la delegació de competències acaba enseguida que la delegació de competències es remitiria en febrer o en març bé finalment no ha sigut ni en febrer ni en març ha sigut en juny però a més en que la delegació de competències no serà en el 2020 sinó que en el 2021 o vostè mos va engañar en la informació que tingui de la reunió o a vostè li van prendre el pèl gràcies doncs jo penso que ni me van prendre el pèl ni me van enganyar jo no us he donat de vostè la informació però vostè no estava en la legislatura anterior i sempre els tempos que han marcat assegut ixos i la regidora que té al costat després li podrà contestar els tempos que han marcat sempre han segut ixos és més necessitim les tres memòries tècniques que estan fetes per l'equip tècnic de l'Ajuntament de Silla i si hi hauris una memòria tècnica en qualsevol memòria tècnica i apareix previsió d'anualitats juliol del 2019 les obres s'executan en període no lectiu i en un termini màxim de tres mesos per la qual cosa no és necessària la instal·lació d'obres prefàbricades aquesta és una de tantes escoles que n'hi ha cada una diu una cosa i diu es planteja efectuar en les dues actuacions en una única anualitat 2021 no parla de 2018 ni de 2019 no sé on se ho atreveu si vosaltres ho entreguem en agost del 2018 mentre s'entreguem mentre passa tot el tràmit m'està dient vostè que ho fiquen en pressupost del 2019 jo no sé on se treu vostè això és la primera notícia que tinc d'això per tant vostè no ho tracta així de amagar assurament res perquè vosaltres transparència sobre tot i jo el que dic a vostè és que no estic tan amargat home alegres un poquet alegres per a les xiquets i xiquetes del col·le alegres per a les xiquets de silla que van atindre per fi a les escoles que sols aquest equip de govern de la conselleria de la Generalitat Valenciana progressista són els únics que han fet alguna cosa per a ells perquè mentre vostès han estat governant l'únic que han fet és posar-los en barracons i no regalar-los ni un grifo que és el que han fet així nosaltres mentre estàvem en l'Ajuntament i en la conselleria per tant alegres un poquet que no passa absolutament res el tècnic municipal ha sigut el projecte FICA que en el 2021 nosaltres sempre hem pensat en l'any 2021 per tant si vostè l'han enganyat el problema que vostè no el tinc jo d'acord? senyor Valentí Mateo no? senyor Sánchez sí intervinc no tenia pensat fer-ho però és que em sorprèn molt les dates que ha donat el regidor el portador llevo la mascareta llevo la mascareta sí que acostuma ja em sorprèn i ses dates perquè en ningun moment se va parlar d'una execució de totes les obres alhora sinó que l'Ajuntament sí que realment comença l'edificant en l'any 2010 i ho fa en l'Escola de Rits Catòlics amb la instal·lació l'Ajuntament sí que m'han pren les obres de l'edificant en 2009 ho fan en Rits Catòlics però les altres obres que són de major volum i major inversió es van distribuint en els següents exercicis evidentment el que tenim avui així damunt de la taula és una grandíssima notícia perquè així ja van a vindre un millor 169.000 euros i això és per estar content? no això és per estar feliços i dibuixar-se un somriure en les mascaretes i anar tot el dia jo estic tot el dia molt contenta de saber esta notícia no d'ara des de fa setmanes que ho sé estic clarament molt satisfet a veure que l'edificant irà davant en el nostre poble jo senyor Ignacio Ventura no sé a què se referís quan diu que arribem tard no sé a què se referís quan diu que no ha hagut transparència vostè pot preguntar a tots els consells escolars de centres i tots tenen aquestes memòries que el senyor alcalde ha mostrat perquè van ser votades i aprovades per unanimitat en tots els òrgans de consulta i participació que tenim al poble consells escolars de centre i consell escolar municipal per tant és faltar a la veritat dir que el govern anterior no va fer o jo com a regidora d'educació no vaig ser transparent en quant a les memòries tècniques i econòmiques per tant jo el que li diria a vostè a vostè com a portaveu del grup popular és que col·labore al màxim perquè l'edificant va ser una realitat esta legislatura si mirem enrere jo crec que des 20 anys que va governar el partit popular ara mateix a la memòria de moltes famílies de molts xiquets i xiquetes i de molts docents sols ens ve al cap les retallades en l'ensenyament que el partit popular va aplicar en la crisi econòmica i aquestes retallades han fet que ara tinguem un problema en moltes escoles perquè tenim els xiquets amontonats a 28 i a 30 alumnes per aula i això és el problema que tenim ara en una crisi sanitària i aquest problema l'ha generat el partit popular que mai ha ficat en el centre de l'acció política l'educació dels xiquets i de les xiquetes per no parlar-li de CIECSA que està intervinguda per anticorrupció de la Guàrdia Civil derivat de la gestió que posarem entre cometes nefasta i molt dubtosa del partit popular i per no dir-li que a hores d'ara hi ha molts processos oberts per el desviament de fons per un presumpte desviament de fons del partit popular és a dir que vostè crec que ha de buscar-se un altre tema polític per a fer oposició al govern o per a fer oposició a la Generalitat perquè si mirem tota la trajectòria política del subpartit la veritat és que per l'educació van a fer ben poc el que van a fer és retallar i molt per tant jo li aconsello que col·laboren tot perquè anem a inaugurar totes les obres del ple edificant esta legislatura i m'atrevisca a dir-li ho senyor alcalde i m'atrevisca a dir-ho així en este plenari Moltes gràcies Senyor Aventura Comence per el final de vostè senyor alcalde mire això està en l'expedient l'expedient consta aquest document que ara li vaig a llegir al final està signat per l'arquitecte municipal en agost de l'any 2018 les obres s'hauran d'efectuar en un període no electiu i en el tèrmin màxim de tres mesos la previsió és d'efectuar les dues intervencions en una única anualitat 2019 per tant en la memòria tècnica inicial de l'arquitecte municipal el que es demanava és que les obres es feren en l'any 2019 i va ser posteriorment huit mesos després d'enviar-ho a conselleria quan la conselleria contesta vostès tenen una sèrie de modificacions tenen que fer una sèrie de modificacions tècniques ahí no n'hi ha problema encara que contesten huit mesos després i a més han de canviar l'anualitat de les obres i han de posar que es tenen que fer en l'any 2021 i això ho diu l'arquitecte municipal i en aquest sentit canvia l'arquitecte adaptant les qüestions tècniques que havien requerit des de conselleria i canvien les anualitats per tant la memòria tècnica inicial és que les obres se farien en l'any 2009 i no en l'any 2021 i aquest document vostè hauria de ser coneixedor perquè aquest document està en l'expedient que ve a este plenari mire vostè se reuneixen al director general en el mes de febrer mos diu així que les obres se van a fer en el 2020 i ara se trobem que la delegació de competències torna a dir que serà per a l'any 2021 sí 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 torna a dir que la delegació de competències bueno l'anualitat la proposta que vostès han presentat así la anualitat espera la en 2021 no diga vostè que no proposta del ple edificant del secretari autonòmic anualitat en el cas del col·legio este és en el cas del Luis Vives anualitat 2021 en el 2020 cero 2021 841.818 bueno a veure en este crédit presupuestari de Luis Vives 41.000 euros se té que pagar tot proyecte i obres 2020 cero euros no pot pagar vostè en el 2020 ningún projecte perquè posa cero euros no posa cero euros vostè podrà anticipar els diners això ja és una altra qüestió però no amb esta delegació de competència perquè parla de l'any 2021 moltes gràcies senyor Ventura no no ha acabat sí sí que ha acabat són tres minuts el que té vostè acostumbres a que té una intervenció de cinc minuts i una altra de tres és el que té d'acostumbrar-se vostè si vol vostè jo no tinc ningun problema jo no tinc ningun problema en que vostè parli més el que vull que és advertir-li per favor que les intervencions són de cinc minuts i de tres que se les prepare per acabar en cinc i en tres continuï vostè jo no tinc ningun problema en que vostè parli però vaig acabant les intervencions me les prepare però si vostè m'està tallant cada dos per tres m'està fent preguntes evidentment jo li tinc que contestar bé de tota manera de tota manera acaba ràpidament acaba ràpidament mire vostès en el mes de febrer se reunixen amb el director general li diuen que pel 2020 i ara resulta que no és pel 2021 però sap el que és el més greu perquè això és de pel·lícula de pel·lícula de Berlanga que resulta que la proposta que ens envien la proposta que ens envien perquè ara l'acceptem del secretari autonòmic amb més rango inclús que el director general en el que vostès va reunir sap de quant és d'agost de l'any 2019 mos envien una proposta ara per acceptar que és d'agost de l'any 2019 on estava aquesta proposta que està firmada pel secretari autonòmic en agost de l'any 2019 on estava aquesta proposta on s'havia quedat conxelat perquè vostès han dit que no sabien res de la delegació de competències pues mire li han enviat después de dir que s'anava a fer en el 2020 li han enviat una proposta que és pel 2021 però que està firmada des d'agost de l'any 2019 i això és la manera de gestionar que ha tingut la conselleria en aquest ajuntament gràcies senyor Benca moltes gràcies senyor alcalde bé comentava el portaveu del Partit Popular que en febrer del 2020 se percata que les obres no van a començar en el 2019 vostè vostè un problema de distorsió temporal molt gran evidentment evidentment mire senyor Ventura agarrat això com una espècie d'espoló per atacar el govern de la Generalitat el govern local quant a això transversal que ha afectat a dos governs l'anterior i l'actual i afectarà més governs perquè el pla edificant ha vingut per a quedar-se no és una qüestió que vinga per a invertir 4 anys de 5-4 anys tornarem a reivadular i segurament abans que acabe aquesta legislatura tornarem a presentar projectes per a seguir millorant sense cap problema però vostès fiquen molt gallet fiquen molt gallet diguent que el tema és que estem pertenent fer les coses i demés però bé si el Partit Popular en 20 anys ha fet una intervenció en un col·legi en si hi ha què m'està comptant vostè senyor Ventura pues si vostè tenia que callar-se pintar-se el que ha dit la senyora exregidora d'educació la mascareta una sonrisa i alegrar-se que en 5 anys un govern progressista vaig a gastar-se 1.6.000 euros en este poble modificant escoles que estaven ja desastrosos si vostès en 20 anys només que s'han dedicat a un col·legi però li vaig a dir més i una cosa que no s'ha dit en este tema però que també va a col·leció sap per què va l'alcalde i la regidora d'educació a parlar en el director general perquè n'hi havia un problema en les cobertes del col·legi de Sant Parat i s'havia quedat fora de l'edificant doncs bé ja ha vingut l'arquitecte de la conselleria per a valorar s'ho comptarem en l'última comissió informativa doncs sense haver edificant també se va reparar aquesta coberta evidentment en el pressupost del 2021 perquè és una intervenció molt forta és a dir canviar tota la coberta d'aquest col·legi és gran és una inversió gran però no fa falta edificant per invertir-ne en els col·legis perquè si haguem invertit al llarg dels últims 25 anys no estaríem fent tard el gasto que estem fent per això la conselleria del govern actual del botànic està intervenint sense recursos perquè el problema és el mateix no n'hi ha diners per invertir però estan traient els d'on poden per als col·legis de la comunitat valenciana perquè s'hi dignifiquen i només que n'hi ha que per una volteta per si ja per saber com estan a partir d'ara per sort en el 2021 és el que ens han dit i ens fiem perquè està ara tot el que han dit han complit se faran i se's inversions se faran i se's inversions i que vostè estigues despotricant perquè se faci en el 2021 i no faci en el 2019 doncs si vostè no ha fet una inversió en este poble només que un en 20 anys què m'està comptant senyor Ventura un en 20 anys en els centres d'educació pública de primària d'este d'este municipi home que estem com estem perquè vostè no han fet res vostè se dedicaven a carreres de cotxes a carreres de barcos a visites del papa per invertir en col·legis molt poquet molt poquet i si això li molesta li vaig dir una cosa prepares perquè quan s'acaba estigificant hem de vindre un altre moltes gràcies senyor Regidor bé doncs ja s'ha dit tot el que es tindria que dir anem a anem a passar les votacions voti a favor de la delegació de les obres unanimitat moltes gràcies vale pues votamos primero uno y luego el otro vale votamos primero el punto el 3-1 el 3-1 lo hemos votado ahora el 3-2 votos a favor del 3-2 vale también por unanimidad vale pues pasamos al 3.3 que es la sentencia número 212 barra 2020 el 25 de febrero del Tribunal Superior de Justicia Comunitat Valenciana en Recurs Interposa per Hidraqua Gestió Integral d'Auies de València de Levant Interposició Recurs de Cassació vol vostè fer alguna no? bé doncs comento jo si voleu un poquet del tema i després si hi ha alguna pregunta se contesta vale bé doncs això és la cola que du el tema de la concessió de la empresa de l'Auia pues en uno de los displays que n'hi ha pues en primera instancia Hidraqua ens solicitava una indemnización de 8.756.000 euros i en primera instancia no no el xutxe va dir que no era eixa quantitat la que li tenien que pagar sinó que li tenien que pagar 5.190.000 van recurrir en segons instancia i l'altre xutxe en segon pues va dir que efectivament de los 5.190.000 no eran els 8.756.000 pero sí que se tienen que pagar 6.000 euros d'interesos i 6.000 euros de lucro cesante bé dit això mos queda encara mos donen mos donen encara un atletor per a recurrir a nosaltres i efectivament cap recurs de cap de recursos de reproducció el que anem a fer és recurrir perquè així ens ho aconsellen la senyora secretà i la senyora interventora en el seu informe i això és el que duem ací s'ha de passar pel pleno i el punt aquest que estem duent del pleno és que anem a recurrir allò que el xutxe en segona instancia mos diu que hem de pagar perquè nosaltres entenem que no hem de pagar ni més ni menys alguna pregunta sí jo sé que tenia diverses preguntes una és quan finaliza el plazo per a presentar el recurso de casació i dos en principio en la comissió se nos dijo que se iba a modificar la propuesta que llevamos en la comissió donde se iba a plantear la contratación con un contrato menor en este caso con un equipo jurídico concreto y entonces pues bueno luego nuestra sorpresa ha sido que hemos visto que en estos momentos hemos iniciado una licitación ¿vale? para contratar este servicio entonces queríamos saber que se nos justificase si no hubiese una aplicación por parte del alcalde de esas dos cosas la segunda perdone la segunda la primera está clara la segunda ¿cuál era? la segunda sería saber por qué al final se ha modificado ese criterio y se ha optado por licitar este servicio vamos a ver la primera el tema de los plazos no lo sé el plazo para interponer la casación acaba el 16 de julio ¿vale? y lo que comenté en la comisión informativa bueno considerábamos que ya era un tema que estaba machacado por Andersen de hecho la propuesta porque hemos iniciado un procedimiento que está pendiente de adjudicar hemos hecho un procedimiento negocio sin publicidad por la especialidad técnica porque consideramos que a lo mejor va a durar más de un año por eso hemos metido el menor y bueno la propuesta de hecho aparte de interponer recursos de casación es vamos a otorgar poderes a los dos abogados de Andersen y a dos procuradores también de Andersen es lo que te comenté en la comisión es un tema que ya está trabajado por Andersen y entonces aparte es un tema que hemos hablado también con el nuevo adjudicatario que también nos lo ha recomendado y entonces se considera mucho más beneficioso para los intereses del ayuntamiento que los que han llevado la primera instancia en un tema donde se está tan específico porque yo creo que este es mucho más específico el de la liquidación que el de la adjudicación el de la adjudicación es como más general de hecho bueno ya lo digo lo digo no tengo ningún problema en decirlo ya no se ha llegado otra vez el recurso de Hidracua contra la adjudicación al TSJ bueno realmente no ha llegado contra la adjudicación Hidracua se fue al TARC y el TARC les desestimó el recurso y contra esa desestimación del TARC han interpuesto recurso al TSJ y ese sí que lo va a llevar José Luis Noguera pero este ya es un recurso que ya está en su última fase que lleva cinco años me ha sacado vamos me he sacado todas las fechas y todo y realmente desde que Hidracua interpuso la demanda que fue el 21 de junio de 2016 ya lo llevó Anderson entonces lo que queda ahora porque ahora sabes que en el Supremo son dos pasos primero presentas el recurso y si te lo admiten es como ya lo interpones bueno entonces quedan dos pasos el primer paso de hecho el contrato se ha hecho con una facturación donde si ese primer paso lo pasamos se pagará y luego o sea se pagará ese primer paso pero el segundo si no llegamos no entonces ya queda nada era un tema también que como se ha retrasado el contrato de Noguera no nos daba tiempo entonces es que ya el plazo para interponerlo es prácticamente la semana que viene y bueno el consejo que le dimos al equipo de gobierno era que considerábamos que Anderson lo iba a llevar mejor y aparte comento con el también lo comentamos con el nuevo adjudicatario porque podía suponer un conflicto y nos dijo que también consideraba que era mucho más adecuado los intereses del municipio que a fin de cuentas es lo que en estos momentos aquí estamos intentando proteger muy bien explicado ¿alguna otra pregunta? ¿preguntas? sí sí moltes gràcies jo en este caso simplemente volia preguntar porque en la sentencia se diría que n'hauria de pagar a Hidraqua 5.190.000 euros aproximadament pero que eso era 31 de marzo de 2016 y que se actualizaría a la fecha de la resolución del contracte definitivo entonces volía saber a ver si ya se té la cifra definitiva en que se queda ¿no? ¿intervenciones? ¿sí? Nosotros evidentemente no compartimos el criterio y principalmente porque entendemos que este ayuntamiento tiene adjudicado un contrato con fecha de 15 de mayo donde tenemos un servicio de asistencia y defensa jurídica letrada del ayuntamiento de Silla a un equipo de reconocido prestigio en el cual ya en su momento se le adjudicó cuando teníamos una sentencia también importante por entenderle también que en ese momento pues tenía una experiencia acumulada en esa vía y este ayuntamiento ya tiene un contrato firmado donde se le dice que la defensa procesal comprenderá tanto los asuntos judiciales nuevos como aquellos que se encuentren en tramitación con anterioridad a la formalización del contrato sin coste adicional alguno para el ayuntamiento nosotros creemos que esto es abrir una puerta a que alguien pueda considerar que ese contrato pues carece de seguridad jurídica lo que estamos planteando aquí y evidentemente nosotros no jugamos mucho en este recurso de casación pero no jugamos tanto que además se lo vamos a adjudicar aquel que perdió en el recurso con el TSJ por tanto no nos avala para nada en ningún momento el trabajo que ha realizado en este expediente yo lo dije en la comisión que tuvimos previamente es decir la esa sentencia a la cual todos hacemos referencia que fue ganada en primera instancia por este ayuntamiento fue dirigida la defensa jurídica por un equipo de abogados de este municipio que es el equipo de abogados dirigido por María José Más que es la que ganó la sentencia y que es tenemos incluso una comunicación por parte de ella porque previa a la notificación quien hizo toda la defensa jurídica en primera instancia con los técnicos de esta casa ¿me entiendes? fue en este caso el abogado de María José Más y cuando nosotros entramos y licitamos el servicio al mes de tener el nuevo judicatario como lo mismo pasa ahora que tenemos un judicatario nuevo con fecha de 15 de mayo quien recibió la notificación de que la sentencia le había ganado y se personó fue el equipo jurídico de Andersen y sentó malestar incluso al equipo jurídico que lo había llevado porque entendían que era un tema muy importante y que había sido una falta de profesionalidad por parte de los equipos en este caso por el equipo jurídico por personarse en la correspondiente notificación pero aquí en la casa se sabía y se sabe que el equipo que lo llevó fue el equipo de María José Más además vamos a premiar aquel que lo ha perdido y además todos también somos conocedores que aquellos letrados que han estado trabajando en Andersen y que han hecho un trabajo importante que también hay que reconocerlo en este municipio hoy no están en Andersen por tanto yo no encuentro ningún argumento a que hoy estemos justificando que este recurso de casación lo vaya a estar dirigiendo Andersen y lo digo así de claro y me preocupa porque nos jugamos mucho dinero y me preocupa también que no tengamos claro cuánto dinero tenemos que estar pagando ya en la liquidación del contrato porque va a suponer casi más dinero los intereses que se pueda estar generando ¿vale? por cada día que pase que este ayuntamiento tarde en liquidar el contrato en este caso a Hidracua Montesgraciers señor Mateo señor Ventura Montesgraciers bien en este caso estamos ante la situación que hemos tenido una perdón tanto quitar y poner perdón vale estamos ante la situación que hemos tenido una sentencia desfavorable o que ha sido parcialmente favorable a la empresa que hasta ahora está gestionando el servicio de suministro del agua en el que como he dicho antes se decía que tenía que pagar hay que pagar los 5.190.000 euros por la rescisión del contrato y que en la sentencia última que ha habido del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nos condenan al ayuntamiento por una parte a pagar 600.000 euros aproximadamente de intereses sobre el canon fijo y además 655.000 euros adicionales por el lucro cesante eso es lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante esto los abogados que lo han llevado han informado por lo que dice el informe de que bueno de que esto es recurrible de que consideran que hay argumentos jurídicos suficientes para al menos parte de esa sentencia derogarla o eliminarla y que por tanto se vuelva a la sentencia a la sentencia anterior y también así el informe de la secretaria y de la interventora del ayuntamiento consideran que también es así haciéndose eco del informe que han preparado los abogados entonces en este caso como lo que se está proponiendo por parte del equipo de gobierno es que aprobemos que se recurra ante el Tribunal Supremo un recurso en casación para intentar derogar esa sentencia del Tribunal del Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y que va en defensa de los intereses del ayuntamiento en el que al menos intentaríamos que lo que es la parte del lucro cesante fuera eliminada sería un ahorro por tanto para el ayuntamiento de 655.000 euros aproximadamente en este caso el Partido Popular vamos a apoyar la propuesta no obstante escuchando los comentarios que se hacen por el portavoz de Izquierda Unida sí que manifestaría también que evidentemente en fin pues tengamos también las máximas garantías por los letrados que han de defender este asunto que han de defender los intereses del ayuntamiento de Silla muchas gracias muchas gracias pues yo lo que puedo ir a vosotros es que el que menos gracia les hace gastarse un solo euro fuera de porque tenemos ese servicio y el tenemos ya cobert que es como decía el señor regidor el tenemos cobert el servicio jurídico lo que pasa es que es el mismo el mismo servicio que tenemos ahora nos dicen es preferible que el defensa el que ya conoce que estamos hablando de mortices diners per lo tanto la señora secretaria la señora interventora lo veuen aixina también lo trajaden y como lo están teniendo pues lo hacemos mire Mateo el señor Mateo le voy a decir una cosa recuerda usted que teníamos algo similar a la legislatura que va a pasar damunt de la taula va a ser en setembre del 2015 creo que va a ser que va a ser la CAPEA se nos recuerda a usted también teníamos un equipo jurídico en aquel momento teníamos un equipo jurídico que el teníamos contractado pero teníamos damunt de la taula una querella de un millón de euros que sabía que era ya per desgracia la persona esta que sabía que era de la taula en la CAPEA esta il·legal que encara está encara está en marxa que cap recurs y entonces que nos van aconsexar nos aconsexar que n'hi havia un abogado efectivamente que estaba preparado para poder defensar este tipo de cosas y no n'aníamos a jugar un millón de euros en la empresa que teníamos contractada es el mismo ejemplo y usted era regidor en aquel momento es el mismo ejemplo es a decir usted tenía el servicio jurídico en aquel momento y no le iba a dar el servicio jurídico que tenía en aquel momento sino que le iba a dar a una otra empresa una otra per certa no era porque el que tenemos nosotros ahora d'acord pero por lo tanto yo no voy a irme en contra de lo que me dicen los técnicos son assessores al fin y al cap te están diciendo mira es mejor que lo haga un otro y no nosotros son 7.000 frontas y 6.000 pues escolta pues vale la pena jugarse la señor Mateos ¿vale? señor Mateos Sí señor alcalde pero es que yo creo que no ha entendido cuál es nuestra propuesta uno también le recuerdo que en aquella primera propuesta que se hizo el único que cuestionó incluso el precio en aquel momento que se nos pasaba en el equipo gobierno fue el que en este momento está hablando y de la propuesta inicialmente que se nos pasaba que era en torno a 12.000 euros o 11.000 euros creo que se rebajó en torno a 3.000 euros pero el problema que tenemos es que en aquel momento es cierto que Noguera venía con un reconocido prestigio y nosotros vamos ahora a un equipo jurídico donde además pues parece ser que ha sido el que ha hecho que nosotros perdamos en el recurso ¿vale? que nos presentado en el TSJ y justamente hemos tenido la adjudicación a Noguera aquel que tuvimos que contratar porque tenía ese reconocido prestigio por tanto no tenemos ningún argumento para no encargarle el trabajo al equipo que ha salido de la licitación y que tiene firmado el contrato con el ayuntamiento a partir del 15 de mayo usted me dice hombre nosotros le hemos preguntado a José Luis Noguera al equipo jurídico y nos dice que entiende que es mejor que lo lleven ellos pues claro es que él va a cobrar independientemente de que lleve el caso ¿no? por tanto si mi equipo va a llevar un asunto menos y voy a cobrar lo mismo pues evidentemente supone una rentabilidad mucho mayor para en este caso para la propia empresa por tanto nosotros le volvemos a decir cuestionamos porque además en ese criterio de mérito planteamos que el equipo jurídico si acaso que se tenía que haber planteado era el equipo jurídico que inicialmente ganó en primera instancia y le y le y le insto señora secretaria a que revise bien el expediente y mire realmente quien fue el equipo jurídico que presentó hizo la defensa con vista incluida con vista incluida vale pues nos jugaremos una paella señora secretaria ¿me entiendes? nos jugaremos una paella vale vale pero no haga caso a quien recogió la sentencia porque esta esta ¿quién fue la abogada que presentó no 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 vamos hablaremos tranquilamente después y nos jugaremos una paella como sabía la señora secretaria que eso lo iba a preguntar a usted porque lo preguntó también en comisión informativa pues esta mañana ha hecho los deberes y los tiene ahí si quiere que le conteste le contesta y si no se atreve a la contestación después del pleno ¿se atreve a la contestación? ¿se atreve a la contestación? no no si se atreve a la contestación ¿le contesta la señora secretaria? ahora cuando terminemos la intervención le contestará y así todo el mundo sabrá la verdad es más cuando es que cuando se presenta el primer recurso bueno pero estamos hablando del procedimiento de la de la son dos son dos procedimientos diferentes pida pida disculpas son dos son dos procedimientos diferentes yo hablo de la liquidación que ha dado lugar a este a esta sentencia contra la cual vamos a interponer recurso de casación ¿vale? vamos porque además el primer recurso que se presenta y tenemos el recurso presentado ¿vale? se hace incluso en la etapa del Partido Popular ¿me entiendes? bueno va venga va senyora Ventura que la interventora y la secretaria han considerado que es el óptimo para poder defensar los intereses de la Junta de Silla y además cuando se está hablando de 600.000 euros pues siga el adecuado y que a banda pues que ustedes supervisen muy bien que estiguen totalmente documentados y que puedan hacer una buena defensa del Tribunal Suprem que son paraules mayores también por tanto nosotros votaremos a favor porque no es otra cosa que intentar defensar los intereses del nuestro pueblo con independencia que podamos tener más confianza o no con unos equipos donde nosotros yo creo que en esta ocasión son los técnicos es que tienen que hacer ese asesoramiento y han de 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 que que son els que han portat fins ara el tema de les aigües ¿Volta la decisió de Sánchez? Passem a votacions? Bé, jo crec que era prou clar, no? Vol reflexionar respecte al seu el seu vot después del que li ha dit la secretària? No? Segur? Sí? Venga, Pues boig a favor Ascensions Venga Que bo es Passem a l'altre punt El punt 3.4 Modificació de crèdits per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 4 barra 2020 No sé si vostès tractarien els dos el del conservatori, no? Total De 12.062,61 ¿Alguna pregunta? Sí, a mi m'agradaria que encara que la comissió informativa es va dirà que s'ha de dirà que s'explique exactament la inversió que se va fer en la piscina en què consisteix i si s'ha fet ja perquè m'ha paregut entendre la interventora que dia que ja està feta también lo que es la maquinaria de salud pública exactamente de qué maquina se trata y por otra parte, como esta experiencia se financia en baixes de otras partidas, que también se explica la baja en colegios por parte de 4.523 euros exactamente qué es lo que se va a dejar de hacer en algún colegio o en quines colegios y también la baja de 7.500 euros aproximadamente del poliesportiu qué es lo que se va a dejar de hacer si se puede explicar, gracias lo explica usted, señor regidor gracias señor alcalde la conseqüencia de este expediente que vendrá después es el tema de afrontar emergencias por culpa del COVID y por tanto, pues bien, muchas veces hay que recorrer al que hay para poder hacer frente a este tipo de incidencias ¿a dónde va a arreglar eso? Bueno, la primera parte es salud pública en versión maquinaria, estará sus técnicas y tutelaje como le habían explicado en la conversación informativa se trata de papeleras en pedal y de mampares para poder protegir las personas, las empleas públicas que están de cara al público por tanto, era preciso conforme se comenzaba la desescalada que estas personas tengan las protecciones adecuadas los papeleras en pedal son para los llocs públicos para poder aixafar el pedal y tirar los guants, mascaretes y otras historias que ya que estoy en eso apelga a la integridad de la población para que cuando estén en supermercats o en otros llocs públicos no estiremos al carrer sino que utilicemos papeleras las públicas que necesquen, contenidors o en este caso, pues en el caso del ayuntamiento los mitos que se han fijado al su abast la inversión en la piscina de estío pues es un tema de cloración porque no hay que clorar más para poder abrir la piscina que estiga perfectamente en condiciones para que sea de uso la piscina abre el día 4 y por tanto todo eso tiene que hacerse abans ¿Dónde venen las baixes? Bueno, pues las baixes se depenen de dos partides de inversiones la primera 4.523 euros en 26 centres educatius ahí había una partida de 15.000-17.000 euros si no hay que recordar que anaba a financiar dos inversiones una pavimentación en el col·legio de Reyes Católics per al voltant de la cancha que tienen coberta y un sistema de alarma que había que cambiar de un otro col·legio pero que al final la técnica ha podido arreglarlo y por tanto no hace falta hacer la inversión y de ahí han tret esa cantidad los otros 100.500 euros era una partida que no había en el presupuesto que ya se había utilizado en una anterior remodelación que financiaba el arreglo de la valla del campo de fútbol 8 y los dispersos que se van instal·lar con que esta inversión se va a hacer en el pla de la Diputación este sobrante se podía agafar para otras inversiones que en este caso se han hecho por tanto es una sustitución porque se hará en diners de la Diputación y por tanto estos 700.500 euros que no habían consignado se ejecutarán completamente es la pista de fútbol 8 que se arreglará la valla es dispersos se pentinará la chespa para que pueda aguantar y la intención es que si no aguanta mucho más en un plan futuro desde esta legislatura ya se cambia la chespa con que los dispersos y la valla van a banda pues son dos inversores que son perfectamente compatibles y esa es un poco la finalidad de cobrir la inversión en baixes que ya pues no son necesarias ¿Alguna otra pregunta? ¿Intervencions? Sí? Sina Ventura Moltes gràcies Sí, yo simplemente he fet una explicación pero en el tema de la cloración de la piscina diu que es para más cloración pero entonces estamos hablando de una inversión pero porque se va a comprar alguna o se ha adquirido alguna maquinària para para hacer esa cloración superior no es que el dit cloración pensaba que era en cuanto a material o sea es una maquinària para poder hacer mayor cloración que la que se fea en la actualidad Sí de fet la aplicación pressupostaria es la 632 es a dir es una inversión Capítulo 6 Sí Sina Sánchez Sí Sols volia fer una puntualització respecto a este punt que evidentment el votarem a favor que no podria ser d'altra manera he trobat a faltar en esta modificació de crèdit una inversió una dotació econòmica que possibilitara les escoles d'estiu i els estius esportius per a la població infantil i jove del nostre poble la veritat és que m'haverà encantat poder votar a favor d'un pla d'oci educatiu per a la infància que porta a casa des del mes de març quan es va decretar aquest confinament entenc la prudència però veig que la prudència no s'aplica a la piscina coberta a la piscina municipal d'estiu aleshores em sap greu i li he de dir que altres municipis conveni per rei que estàs al costaet sí que han fet escola d'estiu i ha començat ahir mateixa Catarrotxa Tavernes de la Valldigna Xàtiva Paiporta Beniparrell són municipis que no tenen l'equip d'animació juvenil que té l'Ajuntament de Silla que per cert és un equip de tècnics de joventut i de monitors molt preparat i molt solvent que molts ajuntaments voldrien tindre a la seva disposició i jo considero que encara que votaré a favor d'esta modificació de crèdit troba a faltar un programa mínim d'oci educatiu per a la infància del nostre poble després de tota aquesta etapa de confinament Moltes gràcies senyora Regidora Alú vol intervindre passem la votació Sí Simplement per a dir que en este cas que tot i entenent la necessitat una volta s'ha explicat de la inversió que se tenia que fer en la piscina i també en quant a les manpares i material per a protegir els empleats públics de l'Ajuntament entenem que també es podia haver utilitzat alguna altra partida de l'Ajuntament tot i tenint en compte que les necessitats d'escolatges sempre n'hi ha necessitats independentment que en este cas el motiu hagi assegut perquè una alarma que es tenia que canviar finalment no hagi assegut necessari però sempre en els colatges n'hi ha necessitats per tant en este cas s'obstindrem Moltes gràcies Volem passem vols intervindre passem a votacions doncs vols a favor abstencions bueno a favor sí vale dos abstencions i el més a favor bé doncs passem a l'altre punt el 3.5 modificació de crèdits per suplements de crèdits 3 barra 2009 del conservatori se ha tratat de una modificación de crèdits para dotar de crédito en el conservatorio motivado por la ampliación en la duración del contrato en una semana de la plantilla del conservatorio con motivo del retraso que ha habido en la en la realización de las pruebas de acceso también motivado por el COVID como el presupuesto del conservatorio está muy ajustado es imposible dotar a través de una modificación de la presidencia y por tanto requiere tramitación plenaria tramitación plenaria que exige también información pública y por tanto la imposibilidad de que con carácter previo al inicio de esa semana que es la primera semana de julio pues tengamos del crédito de crédito disponible por tanto pues se formula el correspondiente reparo pese a la que la propuesta pues política sea la de la de proceder igualmente a esa contratación se alza el reparo en primer punto y en segundo punto es instar la modificación de créditos necesaria para dotar de crédito además aprovechando que el recurso financiador es el remanente tesorería positivo obtenido de la liquidación del conservatorio y que va parejo además en este caso en particular con una con un saldo en sus cuentas bancarias que permite holgadamente financiar esta esta modificación se ha aprovechado también y se ha inyectado con con cinco mil euros más ante la previsión de posibles bajas como así ocurre y la dificultad que hay para poder dotarlo vale alguna pregunta sí vale en este caso más que cuando son dos preguntas en el orden del día parla y anteo que es un error formal pero bueno simplemente para que quede claro modificación de créditos de suplements tres barra dos mil dene entiendo que sea tres barra dos mil veinte y por otra parte viendo el informe las en el informe de la jefa de área de recursos humanos las necesidades de las que habla sumaban doce mil quinientos incluyendo los cinco mil adicionales veo que al final las partidas son catorce mil quinientos no sé si o hay también hay una pequeña rata de dos mil euros o es por algún motivo especial además que la seguridad social pero es que además la inyección que se hizo con para financiar las posibles bajas pues fue también una iniciativa propuesta por intervención porque siempre nos estamos encontrando con esta imposibilidad de hacer frente a bajas por incapacidad temporal en el conservatorio entonces por eso la propuesta de la técnica de recursos humanos no recoge ni la seguridad social ni tampoco pues esa mayor dotación para financiar las bajas ¿Alguna otra pregunta? Intervenciones? Vale Sí, señor Ventura En este caso entenemos también de la necesidad de la modificación presupuestaria en tanto que está claro que por la situación del COVID pues bueno se tiene que ampliar los contractes del personal y en este caso allargar los contractes de los profesores que tienen que estar en los tribunales y por tanto para poder dar servicio también a los alumnos que tienen que hacer los exámenes para poder ir después al conservatorio superior pues entenemos de la necesidad y todo que no hay un reparo por parte de la interventora de cómo se ha hecho pues bueno entenemos la situación Sí que es deberes y ahí parlo un poco también en general de la gestión de la 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 un momento anterior pues posiblemente a lo mejor esta modificación la haurem pogut aprovar en el mes de maig y tal vez en este caso no se habrá donado el reparo para que se pudiera hacer la contractación pero bueno en cualsevol caso entenemos la necesidad de que se faca esta modificación presupuestaria y en este caso la vamos a votar a favor Muchas gracias señor Ventura Bueno Pase Volvos 120 Sí Evidentmente anticipar eso en el mes de maig es imposible señor Ventura es a dir si nosotros nos diuen a mitad de juny anemos a prorrogar el contacte para que puedan evaluar los profesores a los alumnos pues nosotros no tenemos una bola de cristal si a mí me me hubieran dicho como preparaba el presupuesto de el año pasado que eso anaba a pasar pues seguramente haguen tenido estas previsions no en estas sino en muchas intenten y cubrir de la mejor manera posible todas las circunstancias que van a chino y el reparo nosotros que o o hacemos a es decir, anticipamos el crédito sin la publicación o no podemos evaluar los alumnos del conservatorio porque el profesorado no tiene crédito para contratarlo. Por lo tanto, en una situación o en otra nos quedamos en el menor de los malos que es hacerlo de esta manera. Pero que yo puedo anticiparlo en el mes de maio, imposible. Absolutamente imposible. Sé que usted tiene una bola de cristal y lo veo todo muy claro, pero todos no tienen misión. Muchas gracias. ¿Volem intervenir? Sí. No, no se trata de bola de cristal. Mira que anàvem a votar a favor. I ho havent dit. Mire, el informe que tinc aquí davant i que vostè el tindrà també, de la de recursos humans i que a més s'arreplega en el informe de la interventora, parla... A veure un moment... Que vista la proposta de recursos humans és d'una resolució... Això està basat en una resolució de la Direcció General de Formació Professional del 7 de maig. Estem dins del mes de maig. Jo ja sé que, en fi, a vegades totes aquestes coses duen el seu temps. Però ho he dit en pla positiu, en pla constructiu, en pla d'intentar millorar. No se trata d'una bola de cristal. Se trata que hi hagi una resolució de la Direcció General del 22 de maig on obliga a fer aquests exàmens i en aquests períodes. I després, per part de l'àrea de recursos humans, s'estableix eixa necessitat que ell el seu informe el fa el 22 de maig, crec que és. Tal vegada haver-hi donat temps. No ha pogut ser. Ho entenem i anem a recolzar la proposta. Però crec que sempre n'hi ha d'intentar fer aquestes millores de gestió. I, per cert, el que sí que jo crec que ja s'està passant en aquest aspecte és que el Consell de Direcció del Conservatori, ja ho hem dit també en algun ple, el Consell de Direcció del Conservatori no s'ha reunit en tot el que duem de legislatura. I ja ha passat un any. Per tant, entenc que és necessari, entre altres coses, perquè el Consell de Direcció ha de veure aquestes coses també. Per tant, els inste a que convoquen d'una beca per tot al Consell de Direcció del Conservatori. Gràcies. En qualsevol cas, votarem a favor. Moltes gràcies, senyora Ventura. No? Vale. Bueno, res, ja ha acabat. Anem a votar aquest punt. Votx a favor. Con la imitat. Moltes gràcies. Bé. Ara és el 3.6. Xerxa entitats locals per al desenvolupament. Per al desenvolupament de l'agència de l'agenda 2030. So, heu dut l'equip de govern. Heu dut vostè, senyor Felipe García? Vol explicar-ho? Sí. Agarra el micro. Felipe. No tens un micro d'allí, de Telehorta? No tens un micro? Sí. 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 Sí? Sí. Sí. Pues siéntate ahí un momento. Si no, nos enteremos. ¿Y este tampoco? No, no puede ninguno. Cállate la marcha, no. Felipe, pues no conté re, no se va a enterar ninguno. No, comente vos, en cara que se enteremos es que estén más así. Gracias. 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 Vale, lo que estaba comentando vos. A novembre de l'any passat, la Federació Espanyola de Municipis va aprovar per l'Assemblea la de la Xarxa de Entitats Locals, com a pla d'acció per impulsar l'Agenda 2030 en municipis. La xarxa esta actuarà de forma d'un instrument que oferirà la ferramenta propícia als governs locals per a que aconseguisquen els objectius de l'agenda del 2030, oferint un servei d'assessorament i coordinació entre els governs locals. Avui formulem esta proposta i per aportar-la al ple per aprovar-la. Primer, per assumir la declaració en favor de l'Agenda 2030. Segon, per aprovar la adhesió de l'Ajuntament de Silla a la Xarxa de Entitats Locals. Això significa, en conseqüència, assumir uns compromisos, que aquests compromisos serien treballar en l'aprovació del Pla Urbà d'Actuació Municipal, complir amb les obligacions i exercir els drets que establisquen les normes de funcionament de la xarxa, designar com a representant a un polític, en aquest cas al regidor d'Agricultura i Medi Ambient, en el tècnic de Medi Ambient, que és Josep Villalba. Tercer, facultar a l'alcalde i que realitzi tots els tràmits oportuns perquè l'adhesió de l'Ajuntament de Silla per desenvolupament de l'Agenda 2030 siga efectiva. I, quart, traslladar el present acord a la Federació Espanyola de Municipis i Provincies. Moltes gràcies. Alguna pregunta per al regidor? No? Intervenció? Sí, senyor Mateos. Sí. Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor de la propuesta, donde se establece un compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Pero yo le recuerdo en este caso al equipo de Gobierno algunos de los objetivos, como puede ser el objetivo número 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, y el objetivo número 13, con la acción por el clima. Principalmente porque creo que es contradictorio lo que estamos aprobando aquí hoy, con lo que se ha producido, pues, ahora aproximadamente unas semanas, con la tala indiscriminada de los árboles de la unidad de ejecución del Altero II. Creo que se rompe con un criterio en el que siempre se ha planteado el trasplantar aquellos árboles que, en un momento dado, pues, por lo que sea, molestaban. Recordamos, en este caso, como para la actuación del skatepark, la masa arbórea que había en el polideportivo se decidió trasplantar, en este caso, a la entrada del propio municipio. Y, evidentemente, creo que tenemos que ser coherentes con la propuesta que traemos aquí, que, en principio, entiendo que se votará por anividad. No es de agrado de nadie ver cómo se produce acciones como la que se ha producido, en este caso, en la unidad de ejecución del Altero II. Muchas gracias, señor Mateos. ¿Cuál intervención? Sí, señor Mánchez. Desde Compromís, votaremos a favor de la decisión a esta xarxa en coherencia en los nuestros principios y valores de lucha contra la emergencia climática y el de desarrollo sostenible para hacer un pueblo más habitable y más amable para todas las personas desde los criterios de justicia y equidad. Pero de la misma manera que votaré a favor, porque estamos en total acuerdo en sumarse a cualquiera iniciativa que garantiza el desarrollo sostenible de las sociedades, también quiero instar al Gobierno, y quiero recordar que vamos a aprobar un presupuesto municipal con unos criterios y con unos planteamientos de desarrollo sostenible y para que ustedes ya comenzaran en este ejercicio con criterios medioambientales en el presupuesto municipal 2020. Es un presupuesto que, en Compromís, vamos a votar a favor, precisamente porque hay perspectiva de género, porque hay millora de la movilidad urbana, porque hay inversión en políticas de concienciación ciudadana, Plastic Zero, y os voy a recordar toda una serie de acciones que ustedes se van a votar a mí de 10 años. Es muy posiblemente ahora que van a votar muchas subvenciones vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. En son 17, señor Felipe. Algunos los porten bien, pero otros porten mucho tiempo desde una política verde de defensa del medioambiente que toca en este municipio. De hecho, me alegro que ya vinguen los contenidos marrones, pero les he de decir que hay mucho para hacer en materia de medioambiente y en materia de perspectiva de género, porque el número 13 es la igualdad de género, también. Por lo tanto, sí que apostillo este tema, que a compromiso les hemos dado algunas indicaciones via el presupuesto municipal, con nuestro apoyo para poder comenzar esta agenda de desarrollo sostenible para el 2030. Creo que no hemos esperado que se creara ninguna xarxa ni que no hubiera ninguna adhesión para comenzar a hacer chiquitas acciones, porque al final la preservación del planeta o tratar de salvar este planeta desde todos los criterios éticos y equitativos y de justicia social y de respeto hacia el medioambiente, no solo depende de que nos lo digan desde dalt, depende individualmente de cada persona, de cada regidor, de cada regidora, de cada veí y de cada veína del nuestro pueblo, porque hay que actuar individualmente desde las instituciones, como es el Ayuntamiento de Silla, desde el plenario, pero también cada regidor y regidora, haciendo acción política desde de las nuevas regidoras, intentando implantar esos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, eso no es apuntarse a una xarxa y que vinguen y me digan. Hay que hacer ya desde cada regidora. Y a solos en ese compromiso, yo como regidora y portable de compromiso votaré a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor regidora. Señor Ventura. Vale. ¿Vol intervenir usted? Vale. ¿Alguna intervención en el segundo turn? Vosté, señor Ventura. Muchas gracias. En este caso, en Comisión Informativa, varen preguntar a eso qué cosas le iba a suposar a la Ayuntamiento, el hecho de adherirse a esta xarxa. Y, bueno, en el mismo informe también se dice, aunque no se sabe. Enten que en lo que haremos avanzado desde que tengamos la Comisión Informativa al plenario no n'hi ha informació adicional. No obstante, es deberes que normalmente la adhesión a estas xarxes sol estar al voltante entre 3.000, 4.000, 5.000 euros a l'any. Y sí que veremos, y sí que nos agradaría que a Aixina es confirmara que en principio a l'Ajuntamiento no le supone ninguna despesa más salvo lo que sea la quota anual que no hay que pagar por el hecho de estar en la xarxa. Entenem que Aixina es, que continúa seguiendo de esa manera. Y en este caso, por parte del Partido Popular, que nos agradaría que cuando llegan a este tipo de propuestas sí que estén claras las consignaciones económicas que eso nos va a suposar. En este caso, y estamos totalmente de acuerdo en los objetivos de desenvolvimiento sostenible de la agenda 2030, que ya va a ser aprobada en la Federación Española de Municipios, el Partido Popular votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias. Sí, señor, gracias. Sí. Bueno, yo agradecer a todos, y gracias, porque creo que tenemos todos en la misma línea. Creo que es importante votar a favor de esta agenda, que es una agenda global, una agenda que se crea en largas conversaciones de muchos países, y se basa, tal como ha dicho la señora Raquel, que es basa en sostenibilidad económica, que es prosperidad, sostenibilidad social y medio ambiente. Entonces sí que es verdad que ya que trabajamos, y trabajamos para el pueblo, y trabajaremos para todos nuestros vecinos, y estoy seguro que el técnic elaborará un análisis B del pueblo, donde determinará actuaciones, y de así al 2030, en cada dos años, cada 10 años, en cada 10 años aniremos actuando y posando para todo lo que sea medio ambiente, para el pueblo. Este año sí que hemos conseguido, creo que tenemos disponibilidad de 160.000 euros, que hemos gastado en este caso, y calculo que el Sánchez al 2030 aniremos posando. Muchas gracias. Sí, no hay ningún dubte. Señora Sánchez, sí que quería comentar-lo yo, para tancar, para concloure. Sí que quería decirle que sí que estamos nosotros por la sostenibilidad y en este presupuesto, que usted nos va recolzar en un principio, los deberes que teníamos. Pero ya le he dicho que se nos ha caído, por ejemplo, lo que es la restauración de los árboles de Sarkorques, ya nos ha caído, ¿no? En el COVID, tuvieran que agarrar dinero, 250.000 euros para el tema del comercio, creo que era, y 20.000 de ellos caiguen. Es decir, este año no nos tenga en cuenta, tal vez si no cumplimos el 100%, pero le argumentaremos por qué motivo no lo hacemos, ¿de acuerdo? Respecto a lo que decía el señor Ventura, efectivamente, no hay que apuntarse a este tipo de cosas, no es que vayan a recaptar, como usted sabe, porque usted también duró muchos años en eso. Por ejemplo, en las últimas bases de la Diputación, en el Pla de Inversión de Diputación, si tenía usted el Pla de Igualdad y tenía usted el PEMUS, lo que es el Pla de Mobilidad Urbanística Sostenible, tenía una cantidad extra, ¿no? Entonces, el Pla de Alcaldes también, o el Pla de Sostenibilidad, al final, en estas cosas tiene que estar, porque todas las bases que trauen, si no está usted diste estas bases, no entra a formar parte del xoc. Por lo tanto, que sea lo más barato posible, pero no hay que estar en estas cosas. Muchas gracias. Calcule que, por unanimidad, aprobamos todos estos días del pacto. ¿De acuerdo? Vale. Muchas gracias. Vale. Pues, ahora hay una del Grupo Popular, una moción del Grupo Popular de Edificant. Señor Ventura. Muy bien. Pues, muchas gracias. Sí, efectivamente, el Partido Popular, y ahora tendremos un debate que ya lo habíamos tenido a la inicia del plenario. Volem presentar, para este plenario, precisamente, por la preocupación que teníamos, porque no teníamos más información respecto al Pla Edificant. Ya lo vamos preguntar también en el último plenario. habíamos presentado una propuesta para que exigírem de manera urgente la delegación de competencias para la construcción y la reforma de los colegios de Lluís Vives, de Sant Roc y del Patí, que son los tres que nos faltaban. Efectivamente, y como ya hemos debatido a la inicia del plenario, pues bueno, finalmente ha llegado la delegación de competencias tanto del colegio de Lluís Vives como del colegio de Sant Roc, pero no ha llegado el colegio del Patí. Por tanto, como eso ya va a ocurrir en la Comisión Informativa, nosotros vamos modificar en la Comisión Informativa la propuesta que presentávem para que la moción quede únicamente respecto al demanar la delegación de competencias de manera urgente y exigir que arribi ya la delegación de competencias para la reforma que se tiene que hacer en el colegio del Patí. Y así no la mantenimos. En este caso, también demandamos que se solicite una reunión con el consejero de Educación, donde pueda ir un representante de cada grupo municipal para intentar clarificar la situación y, evidentemente, trasladar este acuerdo a la Consejería de Educación. Esta sería la explicación de la propuesta, que ha coincidido en este caso con la propuesta de l'equip de buen gobierno en cuanto a que ya estaban las propuestas de la delegación de competencias de Lluís Vives y San Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Tú? ¿Vosté? Bé, com ha indicat el portaveu del Partido Popular, part d'esta moció que es presenta el dia 17 de juny perd el seu valor perquè, precisament dos dies abans, venien des de les competencias de dos col·legios. Y, digamos, en la comisión formativa que la tercera delegación es posible que, abans de que acaben el estiu, estigui en marcha. Pero, muchas veces, aunque la moción tenga un transforme que sea positivo, la literatura de las mociones habla mucho. Y así hay un paragrafo que yo me he señalado y que voy a decir íntegrament, que es, en el pleno de mes de marzo de febrero de 2020, se nos informó que, desde la Consejera de Educación, el director general mantuvo una reunión con el alcalde de la Consejera de Educación, una reunión que, sí, ya la primera intervención que ha entendido, era para hablar del edificante y para hablar de la reforma del colegio de esta señora de los Vértices de San Parás, porque tenía un problema de goteres. Le comunicó que, entre el mes de abril y marzo, se formalizaría, mediante resolución, la delegación de competencias de los colegios públicos Luis Vives, San Rojo, Calpatí, y a fecha 17 de junio del 2020, el Grupo Municipal Popular de Silla no se nos ha informado de dicha resolución. Es decir, yo no sé, señor Ventura, si entre marzo y abril y mazo del 2020 no sabe lo que ha pasado. Es decir, una pandemia, una reclusión de todas las personas, ¿cómo vol que le digan, desde la Consejería, en el mes de marzo y abril, si las preocupaciones eran sobre vivir y a ver cómo intentaban parar eso, quién le anaban a delegar las competencias? Pero es más, se ha demostrado que lo que nos digan en esa reunión es cierto. Se ha quedado una descolgada, como nos han dicho, es un problema, que son tres expedientes que van diferentes, uno está descolgado, pero seguramente, abans de que acaben el estiu, tendrían las competencias delegadas. Pero hay una cosa que es muy curiosa, demanda que vaya toda la corporación, un representante para cada partido, a hablar al Consejer. Yo me pregunto, si un Consejer tiene que hablar en todos los plenarios de todos los pueblos que tienen edificantes, ¿cuántas horas al día tiene que hablar ese Consejer? Necesitará tres legislatures, evidentemente. Yo, de hecho, esta gente de la oposición, no había ido en el equipo de gobierno pertinente a hablar de ningún Consejer. No se nos ha convidado y tampoco lo hemos exigido. Es decir, no hay funciones que corresponden a quien goberna y no hay funciones que corresponden a quien está la oposición. Pero usted tiene una fijación muy grande en el pleno edificante y está demostrando todo en el pleno y en el pleno y en el pleno. Esa es la su pedra de control de este gobierno, el control del gobierno de la Generalitat. Bueno, pues el test demostrará, como ha demostrado tantas cosas, que está en cada lloc. Pero yo voy a hacer una reflexión. Mira, ustedes gobernaron en la cuenta valenciana 20 años, 5 legislatures, del 95 al 2015. Paral·lelamente, el Partido Popular ha governado en este pueblo, en ese periodo de legislatures, 12 años. Y siempre han tenido la regidoria de educación, del año 99 hasta el 2007, un primer paso. En ese periodo de legislatures, 2011-2015, el último que han governado, y ser a soles. Han solapado 18 años, gobernando en un lugar y en otro. ¿Quién inversión se ha hecho en este municipio en 20 años? Yo solo recordo una, que es el Colégio Verde de San Pará, una inversión fuerte, un eulary potent, un comedor nuevo y un gimnasio que está ahí abajo. Una buena inversión. Una inversión que costaba 1.400.000 euros aproximadamente. Pero es que esa negociación, ¿quién la van a hacer? No la van a hacer ustedes? Va ser en el periodo de 2007-2011. Una legislatura en vosaltres no estaven governant. No tenían la delegación de la competencia en esa materia. Es a dir, es que cuando se ha tratado algo, no estaven vosaltres governant en este ajuntamiento. Y ahora siguen atacando frontalmente el plan edificante. Cuando vosotros no han hecho nada por este pueblo, prácticamente, sí, la Generalitat paga ese colegio, pero no lo demanda el Partido Popular. Y yo le digo a usted, ¿por qué no se reunía usted en ese grupo político en aquel momento? ¿En qué no han portado la oposición? ¿Habéis sido reunido en 20 años? ¿Es todo lo que está queriendo? ¿Habéis portado inversiones en este pueblo? No lo habrán hecho. Y ahora demanda que venga nosotros a ver el consejero, ¿para qué? Para demandar la obra que queda, la delegación que queda. Antes de que nos llegara, seguramente ya esté aquí la delegación. ¿Qué tienen que decirle? Nosotros no nos vamos a votar esta propuesta en absoluto. Muchas gracias. Señor Sánchez, ¿vuelve usted a intervindre? Vale. Sí. Pero una cuestión de orden, como la moción es del Partido Popular... Va a acabar usted y después comienza ella. Vale. Perfecto. Sí. Estoy yo en el primer turno. Sí, sí. Vale. Bé, muchas gracias. Bé, bueno, el señor Cuenca té el costum de parlar de l'època en què gobernava el Partido Popular. Pero podemos recordar, si usted nomás que recorda que la inversión que va a hacer el Partido Popular en sí y en matéria de educación es el Colégio Verde de los Desemparados, le falta mucha información. Atención, mire, y tengo que recordar que se va a hacer una reforma muy importante en el Instituto Sánchez-Warner. Se va a hacer una reforma muy más importante en cara de una gran cantidad en cuanto a obra y en cuanto a cumplimiento de necesidades en el Instituto Enric Valor, con una cantidad importante de dinero. Se va a hacer, efectivamente, como usted ha dicho, una reforma integral muy importante en el Colégio Verde de los Desemparados. Y, por otra parte, se han hecho otra serie de actuaciones, no ya de estas dimensiones, pero también se han hecho obras en otros colégios, como por ejemplo en el Colégio Reyes Católicos o como por ejemplo en el Colégio Lluís Vives. Se han hecho determinadas reformas, no, evidentemente, del calado, de estas que estamos hablando, pero se han hecho también otra serie de reformas y también se va a hacer en el Colégio del Paso San Roc. Y va a ser el gobernante del Partido Popular, precisamente, independientemente de quién fuera el alcalde. Independientemente de quién fuera el alcalde y de quién fuera el equipo de gobierno. Porque, precisamente, el Partido Popular trataba por igual a todos los municipios fuera de quién fuera el gobierno del alcalde. On n'hi hacía necesidad, se cubría. Mire, ustedes antes han hablado de que en el gobierno del Partido Popular no se atenía a la educación. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Més de 650 actuaciones en colgios nuevos o en reformas integrales o en inversiones importantes. Més de 750 actuaciones en toda la comunidad valenciana. Que, per cert, se va ampliar el número de professors d'una manera molt, molt considerable. Molt, molt considerable. On, a més, tingueren els professors increments retributius que en altres comunitats autònomes no varen tindre. Altra cosa és que en el moment de la crisi se tingueren que prendre determinades medidas perquè un altre govern, el govern d'Espanya, del Partido Socialista, va deixar un dèficit de més de l'11% del Producto Interior Brut. I es demanava, des de Brussel·les, que se tenien que prendre una sèrie de medidas de contenció de la despesa. Que, en molts casos, no eren retallades com vostès han vingut anunciant únicament reiteradament, sinó que, simplement, eren determinades contencions de despesa. En qualsevol cas, el balanç de la inversió que va fer el Partit Popular en matèria d'educació, en col·legis, en instituts, en universitats i en matèria de personal de professors, va ser molt gran. Però jo vaig a centrar-me ara en el tema que haciens tu. I la qüestió és que, en aquests moments, encara no tenim la delegació de competències del Patí. Però és que la delegació de competències que tenim per a Sant Roc i Lluís Vives són per a l'any 2021. I jo li demanaria al senyor alcalde que, si ens fa cas... Sí, sí, no, jo no li he dit que no m'estic assentint. Escoltem de veres i veurem el que li vaig a dir. Jo li demanaria al senyor alcalde que, igual que el Partit Popular, a pesar de la crítica que hem fet per la gestió que considerem que no ha sigut adequada d'este pla, i de tot el que ha ocorregut durant este temps, jo li demanaria que, igual que el Partit Popular, a pesar de la crítica, els hem recolzat la proposta, que no s'aconformem en que la delegació de competències siga per a l'any 2021. Demanem-li una reunió al conseller. Jo li oferisc, i ho he posat així en la moció, però estic inclús disposat a llevar-lo de la moció, si ens acorden el fet de demanar la reunió al conseller, jo m'ho oferisc a acompanyar-lo si és precís. No tinc ningú problema en que la representació siga anar o no anar. Jo tinc clar que l'alcalde representa tot l'Ajuntament, però entenem que moltes vegades un alcalde, si va recolzat per tots els grups municipals del seu poble, dona més valor encara cara al conseller. Per tant, el Partit Popular ens oferim a acompanyar-lo si fa falta. Que vostès no volen que els acompanyem? No els acompanyem, jo me conforme si vostè ens vota finalment la moció a favor. Però és necessari intentar tindre aquesta reunió al conseller perquè aconseguim que la delegació de competències del Patí i de les altres, encara que inicialment s'han aprovada per al 2021, se pogueren fer per al 2020. I a més, a més d'aquestes coses, tenim també l'actuació del Col·legi Verde de Sant Paràs, que a vostès també els digueren que se faria per a l'any 2020 i ara, això és el que es va dir, que s'encarregaria la conselleria de fer l'actuació i que s'intentaria fer en el 2020. Això es va dir. Moltes gràcies, senyor Ventura. ¿Alguna intervenció més? Sí. Sí, és el segon torn. Sí, nosaltres sí que vam fer una petició, si és possible, en la que se pugui votar de manera separada. Nosaltres no veiem cap problema en què, així com el Partit Popular retirava, perquè, evidentment, que les actuacions de les delegacions en el Lluís Vive i en Sant Rock ja estaven aprobades, doncs tampoc passa nada perquè el Plenament, de alguna manera, acuerde instar a aquesta delegació. Sí que en estos momentos nosaltres entenderíem que en el punto número dos, dado que en estos momentos se està cumpliendo por parte de la conselleria, nosaltres deixaríem o retrasaríem, el que seria aquesta reunió o aquesta petició de reunió, acompanyada por tots els representants de cada grup polític, dado que, si es cumple que en julio o septembre se produce la siguiente delegació, pues entendemos que seria una medida més de pressió en otro nivell. Por tanto, nosaltres, entendent el espíritu que hi ha coses que compartim, sí que vamos a pedir que se poda votar de manera separada a cada punt. Llegado el momento, el que presenta la moció tiene que decidir si quiere que se vote de forma separada. No, se espera el final. ¿Señora Sánchez? Sí, la veritat és que parlar de 60-50 actuacions i jo em pregunté en 20 anys 60-50 actuacions i quals xiquets en barracons, senyor Ventura? 20.000 xiquets en barracons. La veritat és que parlar ara per ara de l'edificant i fer la mirada enrere, la veritat és que és dur. És dur, sobretot quan tenim una visió conjunta de tot el sistema educatiu públic valencià. Li he de reconèixer que al llarg dels anys s'han fet intervencions en el municipi, en els instituts, com bé ha explicat, i intervencions puntuals, algunes assumides per l'Ajuntament, com el menjador de Lluís Vives, però li he de dir també que amb uns sobrecostos que en el temps s'ha demostrat brutals, o sigui, per damunt de dos milions d'euros en sobrecostos, en aquelles obres que vostès, des de la Conselleria d'Educació del Partit Popular, van impulsar a través de CIECSA o a través dels plans que portaven en el seu moment. Jo el que li vaig a dir és que tinga confiança en l'actual corporació, perquè així estem tots, tinga confiança en que el planificant va anar-hi aixent endavant. És cert que la pandèmia en aquests últims mesos tot s'ha ralentissat, però una bona mostra que l'edificant va endavant és la delegació de competències que avui hem aprovat així, en la que acceptem que així ja vinga un milió cent sisanta mil euros per a executar la reforma integral de Lluís Vives i la reforma de l'Eulari d'Infantil de Sant Roc, més els dos ascensors. La veritat és que jo ja l'ho dic abans, avui és un dia per a celebrar. Jo crec que el poble de Silla avui està d'enhorabona, l'educació del poble està d'enhorabona i jo no tinc res més que dir sobre aquest punt i sobre la seva emoció, en la línia del meu discurs he de dir que és totalment innecessària perquè els papers aniran vinguent un a un i s'aniran passant per aquest plenari i serà cosa de l'actual equí de govern qui porta a bon terme i executa amb molta diligència i supervisió les obres de l'edificant. Sobre anar i reunir-se tot i així com han dit a la Conselleria d'Educació, jo de veritat no ho veig perquè entre altres coses a compromís tenim altra manera de fer la política. No necessitem anar al despatx d'un conseller a demanar-li que atenga les necessitats de les infraestructures educatives del nostre poble. No necessitem anar al despatx del conseller a demanar-li totes les mesures que s'hauran d'aplicar en les escoles de raonar amb vostè, amb mi, amb Valentín, amb l'alcalde, amb Iván o amb qualsevol de les regidores i regidors que ens acompanyen. Mésbé, al contrari, estaria encantada de poder parlar amb nosaltres, però penso que és una qüestió d'agenda i de temps i que les seues obligacions com a alt càrrec polític són unes altres que no està rebent corporacions municipals en ple en el seu despatx de la Conselleria. El senyor Pisa Marçà, el nostre conseller d'Educació de Compromís, el que ha de fer és signar moltes resolucions d'edificant per a que, quan acabi aquesta legislatura, les escoles públiques i els instituts estiguen en el lloc que mereixen després de tants anys de falta d'inversió i de tant d'estat d'abandonament i de no haver centrat la prioritat en l'educació pública valenciana i haver mirat més cap a la privada i cap a la concertada catòlica que és el que feia el Partit Popular. Per tant, jo no he de dir res més que votaré en contra d'esta moció i no faré ús del segon torn d'intervenció. No volia intervindre però la veritat és que quan me contaren la moció jo no donava crèdit no donava crèdit i ho dic en sèrio senyor Ventura no duc molt en política no duc ni la meitat del que vostè duc però en la vida havia vist això ni en este consistori ni en ninguno una moció per venir d'acompanyar vostè a l'equip de govern per anar a una conselleria. Mira, a este poble li han pegat la volta com un calcetí perquè estava desfet este poble l'equip anterior de govern en el qual siguen dos regidors hem acabat un multifuncional que duia 12 anys hem acabat un ascensor de la Renfe que duia una porra d'anys un espai jove la plaça de la Torre la modificació de la Rambla un filtre obert una canalització d'au ja s'ha dit nosaltres vam dur en la legislatura passar i entre esta legislatura duen 33 millors d'euros i no va fer falta ningú per anar a parlar de ningun conseller ni per anar a parlar de ningun director general. El dia que jo li digui a vostè vinga i m'acompanyi perquè jo no m'atrevisc o perquè crec que vostè té més poders de convició que jo ixe dia jo agarre la barra de mando i la deixe en la porta de l'Ajuntament. Per tant, el que digui a m'acompanyar cada d'autor la seva tasca i la nostra tasca jo sé quina és. Per tant, quan jo veia aquesta moció que vostè vol que jo li vote a favor per dir-li que vinga a acompanyar-me a parlar en el conseller quan realment estem parlant d'una obra que ja ens han dit que en un país de mesos entrem la donen això que vol dir. Jo no tindré més que dir repetir-li que el dia que li digui a vostè vinga i acompanyem i exe dia deixaré la barra a la porta i anirem a casa. Parle vostè ara que és el turno. Molt bé. Doncs mire, jo crec que vostè entén mal la política perquè precisament en aquests moments Espanya, la comunitat valenciana necessita de la màxima cooperació de representants polítics i no crec que sigui una qüestió que vostè siga més capaç o més incapaç. Se trata de cooperar i de treballar conjuntament i jo el que li estic oferint és la possibilitat que treballem conjuntament per aquest poble. Jo no tindria cap problema si jo fora alcalde que vostè m'acompanyara a parlar amb un conseller fora del partit que fora i ser conseller. De fet, de fet, de fet, si me permets senyor Cuenca, de fet, li he de dir que l'últim col·latge que es va construir en este poble va ser gràcies a una reunió que n'hi hagués en la Conselleria d'Educació amb representants municipals de tots els grups polítics. Per tant, vostè té desgraciadament una manera d'entendre la política que crec que no és l'adequada. Mire, vostè torna a dir que estan complint. No, no estan complint. A vostès li van dir el mes de febrer que se faria en març o abril la delegació de competències per a que es poguera fer en l'any 2020. I la delegació de competències que ha arribat és per a l'anualitat de l'any 2021 i que, a més, ho heu ensenyat antes, la delegació de competències és d'agost de l'any 2019. Deu mesos ha tardat en vindre esta delegació de competències signat per el secretari d'Autonòmic a l'Ajuntament. Deu mesos. I en la del patí encara més perquè encara no ha arribat. Miren, vostès es van a glòria del pla edificant. Quan vostès arriben a fer les inversions que va fer el Partit Popular de la Comunitat Valenciana en col·legis i instituts i en universitats, veurem quan arriben. Vorem quan arriben perquè vaig a dir-los el ritme que duen del pla edificant que es va aprovar en el 2017. Miren, en el 2018 i això és de la intervenció general de la Generalitat. Informació de la intervenció general de la Generalitat. En el 2018 tenien per a col·legis d'instituts si volem parlem un altre dia. Un pressupost de 74 milions d'euros. Saps el que vam fer durant l'any? 61 milions llevar-los del pressupost. De 74 milions 61 els vam llevar però saps quan vam executar no arribar a 4 milions d'euros. Això és comptes general de la Generalitat Valenciana. Ho podem comprovar i si vol li ho dic en el any 2019 pressupost 225 milions d'euros. Li varen llevar del pressupost durant l'any 2019 75 milions d'euros. Saps quan varen executar al final de l'any 2019 de 225 milions d'euros que n'hi havia de pressupost? 22. De 225 milions d'euros. No arribar al 10%. Acaba enseguida. Acaba ja. De l'any 2018 2019 d'un total de 300 milions van executar 26. No arriba al 9%. I acaba ja molt ràpidament. En l'any 2020 duen la mateixa marxa perquè això és comptabilitat de la intervenció general de tancament del mes de maig de la intervenció general de la Generalitat Valenciana. D'un pressupost que n'hi ha per enguany de 228 milions duen executant més que 9 milions d'euros. I això és l'execució del pla d'eficar del govern de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora Ventura. Moltes gràcies. Vale. Li han fet una proposta de part del senyor Valentín Mateos d'Esquerra Unida si vol vostè que votem per separat. No n'hi ha problema que votem per separat. Vale. Té vostès punts, senyora secretària? Poya-Chirlos, per favor. Instar a la Consellería de Educación la resolución inmediata de la Delegación de Competencias para las actuaciones en este caso del patí, no únicamente. Y el segundo es solicitar una reunión con el conseller donde pueda asistir un representante de cada grupo político de la Municipal de l'Ajuntamiento de Silla. Entonces, ¿se vota el primero? Entonces, primero, vale, primer punto. Ya. El primero, dice, primero. Perdona, que ya que anaves a dir-ho tú. Primer punto, sin estar la resolución. Bueno, heu escoltat a la senyora secretària. Votge a favor del primer punt. Abstencions. En contra. Segon punt. Creo que ha quedado claro también que es el tema de la reunión. Sí, que ha quedado. Vale. Votge a favor. Abstencions. En contra. Moltes gràcies. Bé. N'hi ha una... N'hi ha dos punts fora de l'ordre del dia. Un que se vos ha passat este matí per correu electrònic i de la secretaria. El teniu tots? Què és el conveni d'INASI? L'heu rebut? Tots? Val. Tots i totes. Pues anem a parlar d'este primer i després uno que ha dut Esquerra Unida i ja comunicaré en quin és. El primer anem a votar l'urgència. D'acord? Que és el que toca. Anem a votar l'urgència del conveni a Maessi. Vots a favor de la inclusió? Sí. Per una qüestió d'ordre. Sí. A nosaltres antes de votar l'urgència ens agradaria que s'explicara el motiu de l'urgència. Molt bé. Bé, el motiu de l'urgència és molt senzill. Més senzill del que es pot imaginar. La càrrega de faena que n'hi ha en molts moments no dona temps a poder portar les coses quan correspon. Ni més ni menys. No vaig enganyar a ningú. Per tant, els tècnics tenim ara molts aturats de faena perquè el mateix tècnic d'educació és el que està fent la tècnica d'ADES i la càrrega de faena no ens ha deixat com per a poder dur-lo abans. Comentenem que és una cosa bona per a tots, inclús per a AES i en aquest moment crec que no n'hi haurà ningú problema en dur-lo fora del dia i votar-la a l'urgència i aprovar-la. Jo crec que s'aprovarà per unanimitat. Però és més que res la càrrega de faena és tècnic, no per altra cosa, no n'hi ha ningú altre motiu. Alguna altra pregunta? Votem l'urgència? Inclourem? D'acord. Primer, si voleu us comenten un poc d'acabar el tema i després si voleu obrim un torn de preguntes i si voleu algun debat se debatís. Doncs mireu, el que duguem així damunt de la taula és un conveni amb AES un conveni amb una agrupació d'empresaris i de comerç de Silla, l'associació d'empresaris de comerç de Silla que en aquest cas ells des de l'any sempre han estat conveniats per l'Ajuntament de Silla però quan vingui la crisi l'any 2012 l'últim conveni que varen fer en ells va ser l'any 2012 inclús tenien una quantitat molt superior a la que avui anem a aprovar així, calculo que avui aprovarem que són de 7.000 euros. Ells arribaran atint una subvenció de 12.000 euros una subvenció com és normal es varia per a potenciar dinamitzar per a informar per a fer cursets en fi per a ajudar a tots els associats d'ESI. En aquest cas nosaltres ens vam comprometre l'any passat en el pressupost en dotar-los una quantitat és de veres que com ve sap el senyor Ventura que ho va detectar en el pressupost que hi havia una equivocació i no s'havia ficat en concepte de conveni i s'havia ficat en altre concepte i damunt s'havien ficat 5.000 i no 6.000 que havien quedat en ells. Però el tindreu que tornar a fer a rebegar i per el tema de la pandèmia del Covid que estan passant prou mal i és com més ajudant és així i tenim més assessorament doncs varem parlar de la intervenció i varem poder augmentar de 6.000 a 7.000 euros i és el que avui duguem així. Duguem un conveni de col·laboració en ESI de 7.000 euros que és el que s'han passat a vostès aquest matí. Per tant això és en resum el que duguem. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Sí. Nosotros una intervención ràpida. Nos felicitamos de este convenio porque evidentemente creo que era una reclamación que ya venía del anterior mandato. Hay que reconocer que fue una asignatura pendiente y evidentemente que a ESI no tuviese un convenio para tener un mínimo de recursos para articular cualquier tipo de política pues evidentemente demostraba una asignatura pendiente en el anterior mandato. Nosotros evidentemente la vamos a votar a favor. Creemos que este convenio es importante pero también es importante el resto del convenio. Por tanto, solicitamos que para el próximo pleno todos los convenios que quedan pendientes de las elecciones los podamos traer porque si no luego nos encontramos con el problema de que se les pide que justifiquen todos los gastos cuando muchas veces si el convenio lo hemos aprobado en octubre y se les hace la transferencia en noviembre pues evidentemente está complicado. Por tanto, simplemente es decir que felicitarnos por de alguna manera de resolver ese problema que teníamos. Muchas gracias, señora Sánchez. Sí, en coincidencia con el señor Valentín Mateos de Esquerra Unidad este compromiso también valorem muy positivamente este convenio de colaboración con la asociación de empresarios y comerciantes de Silla. Es cierto que las líneas de la anterior mandato no eran para recuperar aquel convenio. No tenía yo competencia en comercio y no lo he entendido porque, porque se habían recuperado prácticamente todos los convenios con las asociaciones y los colectivos. Consideré muy importante y más después de haber vivido esta crisis sanitaria donde se ha demostrado la importancia que tiene el comercio de proximidad para la vida de las personas y como que se ha demostrado con su intervención, desgraciadamente cuando debatamos el presupuesto sobre el asunto este del Partido Popular, presentamos dos esmenes. Una, que efectivamente no aparecía la subvención para ese como nominativa, sino que hablaba de entidades empresariales en general, pero ustedes votaron en contra, la esmena la presentaba el Partido Popular, y también duen una otra esmena en la que demanábamos que sobre lo que nos había propuesto en el presupuesto, ustedes la votaron en contra de que se incrementara la dotación presupuestaria para ese. Nosotros consideramos que efectivamente necesitamos recursos adicionales. Bueno, a pesar de que ustedes votaron en contra, pues bueno, en este caso, ustedes reaccionen después de un tiempo, es verdad que ha pasado todo lo del COVID, y ahora consideramos que es necesario incrementar el convenio para ese. Nosotros vamos a estar de acuerdo. Independientemente de que la propuesta sea de ustedes, nosotros vamos a recolzarla. Y creo que de esta manera, cooperando con los partidos políticos, donen un senyal de estabilidad y que creo que la ciudadanía así no les agrada. Per tant, votaremos a favor. Muchas gracias. ¿Vol intervenir, señor Portaveu, señor Cuenca? No? No, ya lo he dicho al principi tampoco. Muchas gracias a todos por recolzar esta moción en este convenio. ¿Vol ser a favor? ¿En tenen que haber un invitado? Vale. Y ahora sí, tenemos un otro punto fuera del día, el punto estrella. Bueno, el señor Portaveu d'Esquerra Unida, Valentín Mateos Maña, lo que hemos dado es una moción en defensa de la sanidad pública y por un nuevo centro de salud en Silla. Señor Valentín, ¿vale explicarlo usted antes de votar la urgencia? Sí. Bueno, pues evidentemente es una moción que la hemos debatido internamente nosotros el colectivo. Nos hubiese gustado presentarla pues con anticipación, pero es cierto que o bien porque no falla la firma digital o tal, pues lo hemos traído aquí al pleno viendo también que había otro punto que podía entrar fuera del orden del día y el pleno pues también hoy pues era un pleno teóricamente breve. Es una moción que hace una declaración clara y firme en defensa de la sanidad pública, pero evidentemente cuando hablamos y dada también la situación que hemos padecido con el COVID, cuando hablamos de la defensa de la sanidad pública se nos llenaba también la boca de hablar de la robustez del sistema sanitario y se ha demostrado pues que esa robustez pues muchas veces iba acompañada de una falta de recursos. Y en este caso en el ámbito de nuestro municipio pues también se concreta con un problema que es un centro de salud, en este caso muy deficitario, que responde a unas necesidades de hace 20 años y que en estos momentos pues muchos de nosotros entiendo que la gran mayoría que somos usuarios del centro de salud vemos como las diferentes ampliaciones que se han ido produciendo se han hecho incluso muchas veces sobre los propios espacios de las zonas de estado de los propios usuarios del centro de salud o como el propio ascensor que se tuvo que sustituir por uno nuevo porque no cumplía ningún criterio de accesibilidad pues se tiene que poner en medio del hall, en un hall donde la gente cuando va a hacerse sus analíticas o sus pruebas tiene que estar esperando allí sin ningún tipo también de cierta intimidad en el mismo hall donde también pues se le atiende a la gente para cualquier tipo de pregunta que es la primera recepción. Entendemos que evidentemente ya otros municipios tienen centro de salud que cubren determinadas especialidades, las especialidades más básicas que evitarían que muchas de nuestras personas tuviesen que desplazarse a en este caso al centro de referencia y evidentemente estamos planteando encima de la mesa un centro de salud evidentemente del siglo XXI que no tiene nada que ver con el que tenemos. ¿Es suficiente con el que tenemos podría servir ampliaciones? Nosotros lo hemos estudiado y esa opción se ha descartado y entendemos que la la apuesta de este ayuntamiento, de este consistorio tiene que ser por la construcción de un nuevo centro de salud. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, señor Cuenca. Ah, sí, perdón. Disculpa por cuestión de forma. Vamos a votar urgencia después de la explicación del concejal. ¿Votamos la inclusión? Vale. Pues nada, ahora sí. Señor Cuenca. Bueno, comenta el señor Mateos que ha estudiado que la ampliación del centro de salud actual es imposible. ¿Han estudiado una ubicación para un centro de salud más grande con algunas especialidades básicas para la población de Silla? Porque sería interesante si hay algún planteamiento de una ubicación. Conocerlo, por supuesto. ¿Alguna pregunta más antes de responder? No. Puede responder usted. Bien, nosotros tenemos diferentes alternativas. Creíamos que no era lo idóneo que en esta moción se estuviese cerrando, teóricamente, la ubicación definitiva, porque lo que estamos es instando a dar esos primeros pasos para que el centro de salud nuevo en nuestro municipio sea una realidad. ¿Hemos estudiado alternativas? Sí. Y tenemos alternativas con pros y con contras. En estos momentos sabemos de qué suelo tiene disponible el ayuntamiento, como pueden ser las antiguas dependencias de lo que sería BAMASA, donde tenemos una superficie más amplia incluso de la propia necesidad que podríamos tener y no está mal distribuido en el entorno. ¿Pueden haber otras alternativas? Pues pueden haber otras alternativas, pero que, burocráticamente, a lo mejor, pueden ser más dificultosas desde el punto de vista de entrar en transferencias de titularidad de terrenos. Pero creo que no es un problema de cuál es el punto donde se puede ubicar ese nuevo centro de salud, pero, evidentemente, ya le hemos puesto encima de la mesa uno. No queremos que sea ese, taxativamente, pero, evidentemente, alternativas existen. Vale. ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? Sí, señora Ángeles. Sí, yo sols li demanaría al regidor Valentín Mateos, que es de un col·lectiu que es assembleari, com es el de Compromís, que, por favor, no porta en el mateix dia del plenari estas mociones y que les porta a comisión informativa, porque, evidentemente, he de consultar a los nuestros militantes, simpatizantes, incluso hacer referéndus virtuales, es decir, que cada cosa que yo educo al plenario, evidentemente, no hay que consultar-la a la gente y documentarla. No obstante esto, a mí me parece una propuesta positiva para el municipio. Es decir, es cierto que muchos ajuntamientos o muchos municipios quieren tener un centro de salud como el nuestro. Tenemos Beni Parrell, que está a la espera de tener un chico de ambulatorio. Tenemos Castellar, que está en un bajo, es decir, que las necesidades también son muchas, igual que hablábamos antes de las escuelas, pero, en ese trámite y esa ilusión, pues, a nosotros, pues, a compromís, siempre nos tendrá del su costado el col·lectivo de Esquerra Unida. No obstante esto, también entén que la Consejería de Sanidad tendrá muchos fronts y que no me agradaría tampoco que este voto a favor significara la creación de una expectativa en las personas a un cort termino. Ojalá, ojalá fuera así. Pero yo pienso que si miremos el mapa de centros de salud de la Comunidad Valenciana, que también está publicado, igual que los de centros educativos, veremos las grandes mancances que aún hay en muchas pedanías, en los pequeños municipios, que ya no son tan pequeños porque tienen 5.000, 6.000, 8.000 habitantes, y que necesitarán también infraestructuras sanitarias y que ya vayan a tener una quarta parte del centro de salud que tenemos aquí. No obstante esto, sería incoherente votar en contra de esa moción, porque entén que a mig o a llarg termini serà necesario un centro de especialitats en el municipi que siga referent també per als altres municipis del voltant. Y en esa línea votaremos a favor. Señor Pintura. Señor Pintura. Señor Pintura. Señor Pintura. Señor Pintura. Señor Pintura. Evidentemente, yo creo que todos coincidimos que esto es una necesidad y, evidentemente, después la Generalitat tiene su competencia y su prioridad. Pero yo creo que, efectivamente, a los grupos políticos municipales nos toca defensar que nuestros vecinos tengan los máximos servicios públicos. En este caso, estamos hablando de sanidad. Y, realmente, a pesar de las facilidades de transport que hay, sí que es de verdad que cada vez, sobre todo a determinada gente mayor, es más difícil poder trasladarse a determinados centros de especialidades. Por tanto, el Partido Popular, aunque no entrando en el debate de otras cuestiones del tema de la gestión sanitaria, sí que estamos totalmente de acuerdo con la necesidad, y así no lo arreplegamos también en el nuestro programa electoral, con la necesidad de incrementar los servicios públicos sanitarios en el nuestro municipio. Por tanto, recolzaremos la propuesta. Muchas gracias. Señor Conca. Gracias, señor alcalde. Bueno, con lo que no puede ser menos, cualquier cosa o mejor que incentiva el vivir en este pueblo, pues, evidentemente, se recolza. Otra cosa es lo que va a hacer la Generalitat en los recursos que tiene, precisamente ahora, al medio de una pandemia, donde los recursos sanitarios han sido sobreexplotados. Yo recuerdo que no hace mucho una moción de compromiso, también, sobre la sanidad pública, no tenga una amenitat. En cambio, esta la va a tindre per eixer, porque sí que hay un primer apartado donde se insta la Generalitat a recuperar el sistema sanitario público, en fin, una defensa de la sanidad pública un poquito enrevesada y encoberta. Yo me hubiera agradado algo más contundente, más claro, ¿no? Y, evidentemente, insta la Generalitat a que se crea un centro de especialidades, un centro de salud más global. El problema de... Y lo preguntaba si tenía alguna propuesta mirada, porque, bueno, cuando uno presenta eso, normalmente siempre tiene algo en el cap, ¿no? Algo ya visto. Porque cuando se va a demanar, tú tienes que dar las facilidades, evidentemente. Lo primero que tienes que darles es decir, mira, yo voy con un centro de especialidades, un centro de salud nuevo, tengo este terreno, este y este disponible. Y en función de eso, ellos ya pueden decir, bueno, tardará, pero lo tenemos en cuenta. Pero es primer el Ayuntamiento que te oferiré el espacio para poder... Sabemos que el centro del pueblo es imposible porque no tenemos espacio físico para eso, y es un centro de salud que, a pesar de lo que usted dice, es gran, ¿eh? Porque no tenemos por ahí, el centro de salud gran, lo que pasa es que está encastrat. Y eso, pues, cuando nos ha hecho que en fa 30 años, porque creo que es el año 91, el pueblo estaba como estaba, ahora, evidentemente, ha crecido y seguramente, en el centro de las afores, como están en otros pueblos, y no pasa absolutamente nada. Yo pienso en Catarrotxa, que es el centro de especialidades de referencia de Silla, de radiografías y demás, y prácticamente está, así de Catarrotxa, la Rambleta, a última instancia. Es decir, no hay que buscar alternativas. Nosotros votaremos a favor, y por supuesto, en el apartado primer, instancia a la Generalitat a recuperar el sistema público universal. Si vols, lo instamos, pero yo creo que, en esta pandemia, se ha demostrado que la Generalitat ha estado a la altura del sistema público que defensa. Se están revertiendo los hospitales, como el de la Ribera y el de Denia, que seguramente acaba revertiendo en breve, y por tanto, anemos a instarlos, pero creo que están haciendo un camino muy prudente y muy recto en este sentido. y, por tanto, tanto el apartado primer como el segundo lo recorremos sin ninguna frisura. Ojalá, en el caso, es algo que no va a durar esta legislatura, evidentemente, pero bueno, tú vas sembrant y poco a poco estas cosas van veniendo. Muchas gracias. Señor Matías. Sí, muchas gracias. En principio, pues agradecer que pueda haber unanimidad con esta propuesta. Nosotros, evidentemente, existen alternativas de diferentes parcelas donde realmente plantear la ubicación del nuevo centro de salud. Y yo creo que esta es una prueba más de que no es siempre aquello que se nos dice en la calle de que los políticos vemos solamente el corto plazo de uno o dos años. Aquí hay una perspectiva más de un medio plazo. Evidentemente, ojalá el centro de salud se hiciese la foto el señor alcalde, pero si no es este consistorio y es el siguiente, porque sea el siguiente porque eso beneficia en este caso a nuestro municipio. Yo creo que todos lo tenemos claro. Es un centro de salud que evidentemente yo creo que sí que se ha quedado pobre y yo me gusta compararme con municipios que tienen sus propios centros de especialidades. Y claro, cuando uno va a una visita para una valoración de dependencia y se te recibe en un cuarto quedando en un cuarto trastero donde estás con una silla pegándote con la pared o estás esperando a una cura y estás allí para la cura y estás viendo y escuchando también cómo se le atiende a otra persona o las propias urgencias, pues evidentemente yo creo que hoy ese centro de salud físicamente no permite realmente dar el servicio que en el municipio de Silla como tal merece. Existen alternativas en cuanto a superficie. Yo podemos plantearlas si queréis de manera interna porque no creíamos que era el debate en sí en el propio pleno y ojalá, ojalá que en estos momentos yo creo que el tema del COVID es una oportunidad porque hay una apuesta importante por esa atención primaria que hacen de los centros de salud y van a venir dinero concreto para el tema de sanidad. Pues muchas veces cuando aparecen propuestas por las puertas en este caso de los directores generales o de la consellería y se va con una propuesta con un sitio con tal, pues a lo mejor muchas veces uno se lleva a la sorpresa que un proyecto que podía tardar seis, siete años pues a lo mejor se tarda tres o se tarda cuatro. Por tanto, es importante. a mí sí que me gusta que la gente se ilusione porque en la medida que se ilusione se traslada al plenario y esté quien esté al final seguiremos tocando esa puerta para que al final sea una realidad y sea efectiva. Por tanto, agradecer que haya unanimidad en esta moción. ¿Alguna intervención? Bueno, señor Mateos, yo sí que voy a intervenir aunque usted tiene que terminar luego. Voy a intervenir pero muy brevemente. Lo que ha dicho usted es el detonante para que intervenga. Es decir, lo de la ilusión que decía la compañera es muy importante porque este tema se trató ya con la señora Almiñana que es la directora de todos los centros de la FEC que es la que lleva al centro de salud de aquí de Silla y en su día estuvimos viendo incluso que se lo estaba comentando usted antes algún sitio para ampliar, ¿no? porque veían inviable lo que era hacer uno nuevo porque hay mil frentes abiertos en este momento. Por lo tanto, prudencia, prudencia. La vamos a apoyar, iremos otra vez de nuevo, lo pediremos, nos dirán que sí, nos dirán que no, lo lucharemos como siempre pero sí que le digo que lo de la ilusión al final también puede generar un poco de depresión. Por lo tanto, vamos a caminar y ya veremos dónde llegamos pero no queremos ilusión. Que nos salga mañana el titular de que la Chunta Mendes se nos va a consellería para un centro de salud nuevo y vamos a lluitar por él y si no, vamos a hacer una vaga. Yo creo que vamos a ir poco a poco pero en la ilusión pero muy comodida. Y acabamos el turno. Sí, señor alcalde. Yo creo que salir públicamente y decirlo yo creo que es necesario evidentemente a la gente no se le va a hacer falsas expectativas de que el centro de salud va a estar ni este año ni el año que viene. Creo que sí que es importante y yo tengo la prueba la experiencia en este caso de otros municipios como por ejemplo Chiribella. Fue una lucha que empezó el movimiento vecinal se empezó con un gobierno progresista se empezó la reivindicación con un gobierno progresista se empezó la construcción estando gobernando el Partido Popular y al final quien inauguró el centro volvió a ser un gobierno progresista. Lo más importante que había unanimidad toda la gente salía claramente a reivindicar su centro de salud y hoy el centro de salud es un centro de salud con especialidades y con una atención de calidad y eso yo creo que es el objetivo de todos los que estamos haciendo. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues unanimidad, ¿no? Vale, señora secretaria unanimidad en el punto. Ahora sí, hemos acabado lo que son todos los puntos de la sesión y ahora precios y preguntas de regidores regidores. Senyor Ventura. Sí, son varias cuestiones. Pues una piragüísme y vamos a quedar en que es demanaría una reunión a la alcaldía de la Junta de Valencia volía saber si se ha hecho la gestión y cuál es la situación. Por otra parte, se ha hecho que se han anunciado que está rehabilitada y se ha finalizado la reconstrucción de la obra de la estatua del Llauraor y han avançado también donde han pensado ubicarla. Yo, en este caso, la propuesta que les voy a hacer es que abans de que definitivamente se instale la estatua del Llauraor que almenys consulten al Consejo Local Agrario on les agradaría que se instalara o se adecuara esa estatua del Llauraor. Por otra parte, respecto a las ayudas a los autónomos, cuando ya finalmente van a ser publicadas las bases, hemos visto que hay una cláusula que habla de que en caso de que no haya un exceso de solicitudes y que se cobrir más enllà de la dotación presupuestaria que no hay, que en ese caso se podrían reducir las quantidades asignadas a los autónomos, a cada uno de los autónomos, para que todos podamos tener la posibilidad de rebre una ayuda, pero por menor quantidad. En este caso, el Partido Popular lo que les queremos propongamos es que finalmente no sea de la manera y que en el caso de que se donara ese supósito, ese supósito, perdón, que lo que se hiciera una modificación presupuestaria para incrementar la dotación presupuestaria y que almenys los autónomos, ya que no van a recolzar la propuesta que van a presentar, que almenys sí que los autónomos acabaran rebent las quantidades que en principio habla la convocatoria, de un total de 800 euros, aquellos que reben la parte del jogueira, también. Y aprofitando, también, quería preguntar sobre este mismo tema, sobre este mismo tema, sobre este mismo cómo está anando en esta última semana, porque vamos a preguntar en la Comisión Informativa, no nos vamos a poder dar información o va a ser muy brevemente, porque por parte de algunos autónomos nos han hecho la información de que están teniendo muchos problemas para poder pujar la información a través de la plataforma, ya sé que se les ha dado la posibilidad de que puedan solicitar cita previa, eso sí que se nos va a decir en la Comisión Informativa, que se puede solicitar cita previa y reunirse con los técnicos de ADES, pero nos agradaría que nos donara más información si la tiene así y si no en un otro momento. Y finalmente también hemos recibido por parte de algunos vecinos del pueblo y además algunos pueden hacer públicamente en las redes sociales que están teniendo problemas en insectos cuando se aproximan a espacios públicos de que n'hi ha molts picalls de mosquitos y demás. Entonces, nos agradaría que también nos informara cómo está todo el servicio de desinfección y de ratización por parte de los contratoes. Gracias. Muchas gracias, señor Ventura. Bien, comenzando por el final, el problema que tenemos en los mosquitos, tenemos cada vez más problemas con panderoles. Si sabeu que al final el tratamiento cada vez son menos efectivos, son menos efectivos porque al final se hacen inmunes. Es decir, al final tú vas fent tratamientos y en un año estamos haciendo un tratamiento más que el año pasado y al final hasta que no se se encuentra un tratamiento adecuado, al final son inmunes. Estás fent tratamientos y las panderoles no se mueren y los mosquitos no se mueren, aunque ella le diga a usted que el tema de los mosquitos es un tema que estamos al voltado de la albufera, estamos a una cota zero y en un canyari en una época que no n'hi havien que es como pasaban en los aviones estos famosos normalmente pulvorizan pero eso ya se va prohibir y ahora pues ponen otra vez pero le torno a repetir que se están fent, que es la pregunta que vos te dirías tractamientos se están fent en temps y forma incluso que año darrere d'anys se están fent más tratamientos si que es deberes hasta que no pilles el tratamiento bo y otra vez pasen dos o tres años se se hacen inmunes al tratamiento y tienen que trobar un otro por eso pasa en todos los pueblos no voy a decir que es mal de todos con solo de tontos pero le voy a decir que es un mal comú y que por desgracia es eixina respecto al esto es respecto a la última pregunta mira l'altra que fea vosté de de les ajudes de les ajudes d'empresaris bé les ajudes d'empresaris no creo que hagi falta fer ninguna modificación presupuestaria encara que li ha falta tener el discur dins d'on traguir m'haveragradar que m'haveragradar perquè ja han patit prou per poder treure 250.000 euros que al final són 250 seran vora 300 perquè les terrasses i tot això al final que no són ingressos que entren són diners ojalá n'haveren pogut posar 400 però hi ha delante que duguem ara 15 dies des que vam poder posar entrar les solicituds i duem 55 hi ha un total en silla tenia un potencial al voltant de 400 empreses susceptibles empreses no estic parlant de comerç de proximitat autònoms etc teníem un total de 400 d'aquestes 400 en 15 dies duguem al voltant de 55 aquest matí antes de vindre el pleno ho ha preguntat 55 per lo tant unes 55 fent uns càlculs ràpids multiplicats per 800 estem parlant de res 40.000 50.000 60.000 euros és a dir estem molt llave estem molt junt encara d'esgotar els 250.000 euros que varem posar en el seu dia no em vaig a comprometre a la proposta que vostè me fa és a dir Vicent si esgotem els 250 anem i busquem 200 o 150 més no me puc comprometre perquè no sé d'on es trauria però bueno ja li dic que no va faltar comprometre perquè no crec que esgotem els 250.000 d'acord i també m'havia fet una altra pregunta m'havia fet una altra pregunta que és respecte al pirauisme sí el dia següent la meva secretària va manar una carta al senyor Ribó perquè ens atenguera se'n recorda vostè que li manarem i alquidarem la seva secretària a la vegada anterior i va dir que ell no era el competent que ens reunirem en el regidor i el regidor es va reunir amb nosaltres ens donant les seues explicacions i ara després de la reunió que tinguem en la Junta Portaveus efectivament hem demanat per escrit que ens reba Joan Ribó no ens ha contestat encara això va ser fa dues setmanes o tres que ens vam reunir encara no tinc ninguna contestació només la tinga me comprometre que li diré quina és la resposta perquè és de veres que vam marcar una xicoteta estratègia en aquesta reunió i la hem de complir i després una altra cosa que deia de l'estàtua al Llaurador sí la rehabilitació s'ha acabat ja el treball de rehabilitació s'ha acabat ja i segons me diu l'arquitecte doncs perquè a octubre aproximadament podrem instal·lar-la podrem col·locar-la a l'estàtua al Llaurador mire li vaig a no sé si Valentina ha estat en alguna reunió en Paco Prima antes de faltar José Melero sí que estava a mi en les reunions doncs en este senyor me vaig reunir jo en Paco Prima que en Pau Descansa que és l'autor de l'estàtua jo no sé si m'ha reunit cinc o sis vegades i un dels hàndicaps que ficava ell és que ell era l'autor i ell dia on es ficava l'estàtua recorde recorde quan discutia amb ell però graciosament no perquè era un home major perquè ell volia l'estàtua en la i ell l'estàtua anirà l'estàtua anirà ni m'ho diguin però no pot ser perquè ja està pactat amb l'autor i perquè era una competència d'ell mirem si era la competència d'ell que en la legislatura passant no la ficarem perquè ell no estava d'acord que fos ahí i ara al final pues antes de faltar sí que estigui d'acord i l'anem a ficar i és la resposta que li tinc a donar al respecte d'acord? Algun veí o alguna veïna del poble vol comentar alguna cosa? No? Donem per tancat el plenari? Doncs molt a la mita tots i totes Disculpe si sense ànim sense ànim de debat sense ànim de debat per respecte a això últim únicament dir-li que jo entenc els drets que ell com a autor pot tindre i n'hi ha que respectar-los evidentment però jo crec que n'hauria d'escoltar al Consell Local Agrari i no obstant això sí i no obstant això evidentment si fos una altra la proposta intentar consensuar consensuar-ho amb ell igual que s'ha fet Vostè sap que ha mort i això home No? Però vostè està parlant del seu fill No, no Anem a veure jo la paraula la tinc en el senyor que ha faltat Vostè creu que jo vaig a trencar una paraula? Bueno, però vostè Vostè a mi no em coneix I això home va anar a quedar en Canavaí a l'estàtua i mentre jo siga alcalde aniria a l'estàtua Vale, molt bé No, 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 no.